Escucha este y todos nuestros contenidos ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast desde Radio Camacuá para todo el mundo. Mi nombre es Diego y como siempre estoy aquí para entregarles su dosis quincenal de drama humano hilarante. Como siempre estoy acompañado de Alexis en los controles y de mi amigo entrañable. Alexis también es mi amigo entrañable, pero quedó horrible porque está diciendo mi amigo entrañable. Digo, sí, y Alexis. No, mis amigos entrañables los dos, pero ahora voy a mencionar exclusivamente a mi amigo entrañable Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de estar grabando y estamos grabando de noche. Perfecto, sí, estamos aprovechando de la noche porque de noche es donde ocurren las cosas más sórdidas. Son las 3.30 de la mañana, es viernes, acabamos de salir del peor de los inframundos directo para grabar. Porque esa es nuestra dedicación a este programa. Salimos del peor de los inframundos. Vos, Sebastián, tenés... Tengo marcas en los brazos que te mostraría. Exacto, marcas en los brazos por eso que te pusiste... Sí, porque de las garras, de las garras de los monstruos que estuvimos enfrentando. Bueno, lo dejaremos en el misterio porque la gente no tiene por qué conocer nuestra actividad de cazadores de monstruos. Así que, bueno, nada, sin más prolegómenos, te voy a pasar la palabra, Sebastián, para que nos cuentes de este... A ver, esto me parece muy importante porque hoy estamos terminando la saga del Juego de Tronos chino, del Game of Thrones chino. Tenemos el último episodio, Un Sueño de Mao. Y tenemos que decir una cosa, que es que logramos lo que el gordo George Martin no pudo. Terminar en seis volúmenes. Bueno, no solo terminar, sino además terminar en seis volúmenes la saga del Game of Thrones chino cuando a Martin le va a llevar siete. Así que lo hemos derrotado en un volumen. Ya tenemos más efectividad. Hemos podido condensar 200 años de historia de una manera mucho más amigable. Y yo creo que además, si van a buscar todos los programas anteriores de la Dodo Tulia, pueden hacer inclusive como una versión aún más extendida de todo esto. Podemos hacer un Director's Cut. Podemos hacer dos Omnibus. El Omnibus de este año solo y el Omnibus Director's Cut. Donde podemos meter el programa que todavía no salió. No, para esta altura ya debe haber salido cuando escuchen esto. sobre la viuda Qin. Después todo lo de la guerra del opio. Xi Xi y engancharlo con esto. Y es como 200 años de historia china. Igual Xi Xi, igual que Madame Mao, son personajes que me gustaría volver a ver. Y Madame Mao, terminamos con Madame Mao. Porque los vi como personas individuales y traté el tema como una biografía única. Ponerla en un contexto ayuda muchísimo. Bien. Porque si yo te voy hablando ahora, entender a Chowen Lai o a Lee Songren en otra característica, es más lindo volver a ese tema ahora entendiendo el futuro de cómo va a terminar Pushi, por ejemplo. Perfecto. Bueno, y la gente nos pide el capítulo de Pushi. Yo ahora dentro de poco tengo horas de avión, tengo unas cuantas. El Último Emperador es un gran candidato para esas millones de horas de avión que tengo. Eso y las películas de Evangelion, probablemente. Y la última película de Gondam, probablemente. Pero está igualito, ¿no? Como pueden ver, igualito, ¿no? Bertolucci y unos japoneses cagándose a piñas. Bueno, ahora que lo ves. La esencia es lo mismo. Bueno, Seba, te dejo el sitio para que puedas deslumbrarnos con tu capacidad de narrativa. Gracias, Diego. Bien. Así que comienzo y te les digo que el final está cerca. Cada vez quedan menos pretendientes al trono del dragón. O de Jade, como le decimos en la Tortulia. Porque si le dijimos Mitridates a Mitridates, cinco años. Le dijimos Mitridates a Mitridates. Lo hiciste de nuevo. Sí, sí. Pero lo hiciste de nuevo. Ese es mi punto. Lo hiciste de nuevo. Nos podemos inventar tronos. El asunto es ese. Claro. Le puedo decir, es el trono de Jade. Es para hacer un chiste con el trono de hierro de Game of Thrones. Sí, está bien. Pero le dicen el trono del dragón. Esto, Alexis, rápidamente te quiero contar que esto es porque nosotros hay un personaje que hemos hablado mucho que se llama Mitridates, que toda la vida le dijimos Mitridates. Y creo que en el primer programa ya aclaramos que lo estábamos acentuando mal. Igual lo seguimos haciendo. Y hasta el día de hoy le seguimos diciendo mal. Porque tenemos una devoción hacia perpetuar los errores, digamos. No queremos corregirnos. Listo. Bueno, continúa, por favor. Es el Hobson-Joson. Sí, es un Hobson-Joson. Después te contamos lo que es un Hobson-Joson. ¿Ya sabés lo que es un Hobson-Joson? Después te contamos. Listo. Dale, seguí adelante. La paz llegó para Asia. Con el final de la Segunda Guerra, el 15 de agosto Japón se rinde y el 2 de septiembre se firma la paz. Con eso los cañones dejaron de sonar en Asia. Claramente no, esto es mentira. Esta es la frase que me encanta decir de periodista que conmemorando los 100 años de la Primera Guerra Mundial dice que los cañones dejaron de sonar. Porque son reconvenientes esas fechas. Esas fechas son muy convenientes, pero usualmente, igual que en la Primera Guerra Mundial, que no pasaron dos días y estaban todos los estados sucesores del Imperio Astrohúngaro peleándose por las fronteras y más países también peleándose para definir cómo iba a ser el orden, usualmente termina una guerra y los conflictos siguen después, pero de una intensidad considerablemente menor. De hecho, acá no pasaron dos días. Dos días de paz en Asia hubo. Porque el 2 se firmó la paz con los japoneses, el 2 de septiembre del 45. El 4 de septiembre hubo un encontronazo entre comunistas y nacionalistas que complicó las cosas. Porque los comunistas atacaron una posición nacionalista que complicó mucho la cosa porque se estaban juntando para negociar en este momento Chiang y Mao en octubre. Así que, ¿qué van a hablar de paz? ¿Con qué cara va a mirar Chiang a Mao? No le va a creer nada, claramente. Cuando no pasaron dos días ya estaban peleando. Claramente estas negociaciones iban a llegar a mucho. En Chongqing eran estas negociaciones. Se reúnen y firman un acuerdo de paz que saben que ninguno los va a alcanzar. Mientras negocian, sucede lo que se llama la campaña de Shandang, donde Shanzhi Shan, otro de estos grandes jugadores, el señor de la guerra de Shanzhi, ataca con la aprobación de Chiang para tratar de recuperar el territorio de Shanzhi que tenían tomado los comunistas luego de la ocupación japonesa. La campaña fracasa y los comunistas se rearman con más equipo capturado y con tropas que se rinden y cambian de bando. Esto está pasando en octubre. Ok. En octubre. Shanzhi Shan es el señor de la guerra de Shanzhi. Dice, ok, voy a recuperar parte de mi territorio que en este momento tiene a los comunistas. Los soviéticos al final se retiran, pero dejan el territorio del norte en manos de Mao. Chiang mueve sus mejores tropas inmediatamente a Manchuria para tratar de guarnicionar el lugar y de poner algún tipo de control sobre la zona. Están hechos pedazos los chinos, a tal manera que le piden ayuda a los americanos a ver si con la flota se lo llevan hasta el norte porque no pueden. O sea, no están funcionando, si podemos verlo de alguna manera, las vías de tren no están funcionando. Imaginate, es más fácil para Chiang Kai-shek moverlos en barcos norteamericanos que usar las líneas a través de la costa china. Ok. Los comunistas abandonaron el lugar, no pelearon en esos espacios de Manchuria, una táctica muy maoísta de esperar a cuando las condiciones estuvieran dadas. No se enfrentaron a las tropas crack de Chiang Kai-shek cuando bajaron, que podría haber sido un buen momento porque los agarró desembarcando. Ok, sí, sí, sí. Se retiraron para atrás. Desde octubre del 45 a junio del 46, la paz estaba flotando en el aire. Era un cese al fuego más bien porque la paz estaba firmada, pero claramente los dos bandos sabían que los conflictos iban a reiniciarse en cualquier momento. Todos se estaban moviendo, pero nadie conoce muy bien cuál es la intención o el plan del otro. ¿Qué es lo que está pasando? Acá hay un conflicto global que se está dando en China, más allá de lo que es el enfrentamiento de que puede ser esta guerra civil. Es que Stalin no quiere a Mao. Prefiere que China se unifique de alguna manera y después hacerse del control en una especie de votación. Zhou Enlai es fiel al partido y a Mao, aunque Mao no lo quiere. Los americanos prefieren a Chiang, pero lo ven corrupto. George Marshall está negociando y es uno de esos viejos americanos que no quiere involucrarse en asuntos internos de otro país, pero no quiere que los soviéticos ganen poder en Asia. Chiang detesta a Mao, que a Mao ya vemos que no lo quiere mucha gente, y quiere reiniciar el conflicto, pero no tiene los recursos. Se lo tienen que dar los americanos que no se lo quieren dar. China nacionalista perdió, que no es menor, 10 millones de hombres peleando contra Japón, contra unos 580 mil de los comunistas, que claramente eran menos, pero tuvieron menos bajas. La superioridad numérica está del lado nacionalista, parecería ser 3 a 1, según los números oficiales. Esto hay que contarlo porque yo creo que la diferencia a favor de los nacionalistas será mayor porque no creo que los comunistas de Mao, los partizanos, estén bien contados. Me parece que cuentan a cualquier granjero que ande por ahí, viste que tiene un rastrello, ese es peligrosísimo. Los cuentan así. Pero claro, los nacionalistas tienen un ejército muy corrupto que no parece que estuviera disciplinado como para pelear. Cuando el enemigo es externo y es Japón, sí pueden mantener una línea. Están peleando por su casa. Cuando empieza esto, no les interesa, ¿no? Están mantenidos totalmente por suministros y dinero que está llegando de afuera, pero que va a empezar a bajar. Porque una vez que termina la guerra, Estados Unidos no tiene interés de seguirle dando dinero a China. Es como arreglar tus asuntos. El orden mundial que se está armando en este momento no está claro. Eso es lo que a mí me interesaba mencionar, que es que la guerra fría empieza al momento siguiente que se firma la paz. Y acá empieza justamente, empieza en otro tipo de pulseadas. Entonces es... En un orden que no está muy claro cómo va a ser. Todo está resumido en esa frase que vos acabas de decir, que el orden mundial que se va a formar no está nada claro cómo va a ser y qué forma va a tener. Y Estados Unidos tampoco tiene clara quién apoyar. Los soviéticos tampoco. Pero todo está en un estado de inestabilidad. Porque los aliados, claro, eran aliados en la medida que tenían un enemigo común. Y estaba visto que al día siguiente iban a dejar de serlo. Entonces... Es más, y los aliados, como conocemos de lo que serían las potencias occidentales, también están separados. Estados Unidos lleva una campaña anticolonialista fuerte. Donde dice, no, Siam se llamará Tailandia y no dependerá de esto. Y los franceses se van a ir de acá. Y va con esta actitud. Y también con una actitud que tiene Marshall de no entrometerse en los asuntos privados. Es otro Estados Unidos. Que todavía no quiere ocupar ese rol de... Que lo va a tener que ocupar después. Pero el orden mundial todavía no está claro. Marshall estira las negociaciones buscando la paz. Yo creo que genuinamente quería buscar una solución pacífica. Y esto le da tiempo a los comunistas de rearmarse. A los nacionalistas también. Pero son totalmente inoperantes en esto. De hecho, los comunistas de Mao se están armando. Y se están armando en posiciones para comenzar. Inmediatamente puedan el conflicto. Otra vez. Todos están jugando sus cartas con distintos objetivos. Ocultos o no. La única razón por la cual ahora no hay guerra en China. Es porque los americanos dicen que no hayan. Los norteamericanos dicen yo voy a llevar las negociaciones. No se peleen. Y en este momento a Estados Unidos se lo respeta. La Unión Soviética tampoco puede decir nada en este momento. Porque ¿qué es lo que pasa? Los Estados Unidos dicen no. Esto va a ser una solución pacífica. Y quieras o no. Al final de la guerra. La Unión Soviética está destruida. Está limitada. Perdió millones de personas. Está extendida. Un conflicto en esta punta de Asia no le interesa. Ahora es pasando la Siberia en Vladivostok. En estos lados totalmente alejados. Luego de venir un costo terrible. Y los Estados Unidos si querés tienen recursos ahora prácticamente ilimitados. Porque esta cosa de los recursos que tomaron en las Indias orientales. Estos territorios, el petróleo, Filipinas, el caucho. Toda esta historia que conocemos en la Segunda Guerra Mundial. Esto ahora ya está digamos controlado por los Estados Unidos. Su capacidad industrial no está limitada. Su capacidad de hombres no está limitada en cuanto a movilización de tropas. Porque perdieron considerablemente menos gente que los soviéticos. Y tienen la bomba nuclear. Tienen la bomba atómica. Pero claramente acá cuando Estados Unidos dice el conflicto se para porque vamos a negociar. Se para. Claro porque además también todo lo que es la doctrina del uso de la bomba no estaba definido todavía. No estaba definido. Y a la medida que el único que tiene la bomba es Estados Unidos. Y que no sabes cuántas bombas tiene. Bueno. Cambia todo. Cambia todo. Así es como los comunistas entonces aumentan su reclutamiento en momentos de paz. Y suben sus números a un millón doscientos setenta mil hombres. Este sin contar guerrillas. Y no las estoy contando. Esto es el ejército convencional. Que se cambia el nombre a ejército de liberación popular. Además tienen nuevo equipo capturado de los japoneses. Del lado nacionalista nos armaron también. Aunque tienen cuatro punto tres millones de hombres. Pero este es un ejército de cartón. Capaz se ría contra los japoneses. Ahora no. Yang Ziyan sabía que se viene la cosa negra. Y dijo que con la eficiencia que los comunistas se defendieron en su provincia en el norte. Se pueden quedar con China en seis meses. Le llevó tres años. Ok. No anduvo tan mal. Yo he visto proyectos que se atrasan más. Que se atrasan, sí. Duque Nukem Forever, por ejemplo. Duque Nukem Forever se atrasan más. Star Citizen, por ejemplo. ¿Cómo los tiempos cambian? Ahora que dice el mundo va tan rápido. A mí no me deja sorprender. Que esta guerra vaya a terminar en menos de tres años, por ejemplo. Y que tardó más tiempo en llegar a una fase de los Avengers. ¿No? Por otra cosa dice. Ay, ahora se está cambiando todo tan rápido. Te sacan un iPhone de... Pero la segunda guerra del Golfo es eterna. Eterna. No terminó todavía. No terminó. Es otro minuto. Es eterna. O sea, duró más que Vietnam. Duró más que... No es impresionante. El programa pasado dije que Chiang tuvo dos errores enormes. Que son la falta de disciplina en sus filas. Yo le dije disciplina partidaria. Como frase graciosa. Porque Mao sí tiene una disciplina partidaria. Y que tenía la economía en contra. Ok. Es la economía estúpida. Pero, claro, hay historiadores de verdad, como Odd-Arne Westard, que dicen que ganó la facción comunista por cometer menos errores militares que Chiang Kai-shek, el lado nacionalista. Pero este es mi programa, así que lo militar va a pasar en un segundo plano frente a otras cosas que me parecen más entretenidas. Porque los militares están por ahí. Pueden ver los mapitas. Están en todos lados. Entonces, estamos a finales del 46. En el 46, Chiang ordena atacar el norte y recuperar toda Manchuria. Las negociaciones con los americanos fallaron. Marshall se retira. Pero, ¿qué está ahí? Las defensas están armadas durante meses por los comunistas, que se habían retrocedido y no habían peleado por el lugar. Sumando a las malas condiciones climáticas, porque esto es a final del 46, esto es invierno, hicieron que la ofensiva fracasara. Por más que estuvieran las tropas más experimentadas del ejército nacionalista. Las bajas son fuertes y los nacionalistas pierden más de 100.000 hombres. Todos los números de China son sorprendentes. Ah, sí. Y esto no creo que sea menor, porque si yo te digo, no, la guerra mundial se acabó en el 45 y no pasó nada. Uno se imagina cómo hubo paz en el mundo. Sí, pero no, a esta altura ya no me lo imagino eso. Están empezando totalmente. Ya dentro de poco va a venir el sitio a Berlín. En unos años más adelante va a aparecer la guerra de Corea. Y acá ya están perdiendo 100.000 hombres los chinos. Son números que asustan también. Son números de la Segunda Guerra Mundial. Son números dignos de la Segunda Guerra Mundial. Una ofensiva fallida en invierno donde mueren 100.000 personas. No mueren 100.000 personas. Estos son bajas, incluye herido, incluye exorciones. Claro. Y capturados. Sí. El Kuomintang entonces necesita una victoria, porque esto estaba ganado. Estaban en Manchuria, se iban a quedar con Manchuria, ¿no? Unificaban China, el caminito, y no les salió. Así que el Kuomintang necesita una victoria porque el generalísimo Chiang Kai-shek no parece tan buen general ahora. Este generalísimo está fallando. Entonces, bueno, digo yo, era muy malo porque yo, no soy general, no atacaría posiciones reforzadas en invierno en Manchuria. Yo qué sé. Opinión mía. Pero el que haga lo que quiera, Chiang Kai-shek. Así que junta todo el ejército que puede desde el sur y junta 200.000 efectivos, que no es pavada, e intenta hacerse de Shanxi. Esto no es Shanxi, esto es Shanxi. Está más al sur de Shanxi. Es la provincia donde está Xiang, la antigua capital del imperio chino. Ok. Está en el centro del China. Es una provincia importante, mirá, acá lo tenía anotado, entre al oeste de Henan y Hebei, abajo de Shanxi. Es la punta más endeble de los comunistas en lo que podría considerarse la China nacionalista, así que tiene sentido atacarlo ahí. Ahí avanzan con toda la fuerza y van a ir hasta Shanan. Shanan es la capital del gobierno comunista. Es donde Mao dio toda la vuelta para llegar y reforzarse ahí. Es una ciudad entre las montañas. Ok. Es muy fácil de proteger, por eso estaban ahí. Por eso estuvieron ahí desde hace 20 años casi. El ejército revolucionario nacionalista, que es así como se llamaba. Le digo, tendría que decir antes el nombre entero para no confundir, ¿viste? Porque ahora los comunistas le cambiaron el nombre al otro, al popular de liberación. Es un gran problema que tienen las guerras civiles chinas, que todos los chinos son nacionales, populares, liberadores y revolucionarios. Es como que nadie se pone, somos el ejército de la muerte. No, bueno, eso es una constante. Ahora se va a llamar el ejército de liberación popular, el ejército nacionalista revolucionario. Y estoy extrañando a Yuan Shikai y su autocracia, que este que ejército es, es el mío. Es el ejército de Beishang. ¿Por qué? Porque se entrenó en Beishang. Yo soy el jefe de Beishang, este es mi ejército. Llamaba el ejército de Beishang porque estaban entrenados en Beishang. Era otra cabeza. Era otra cabeza. Esta gente ya está más con el branding, ya está tratando todo un branding de segunda mitad del siglo XX. Entonces tenés ejército, liberación popular. Y Mao sabe de branding. Ejército popular de unificación. Ejército republicano unido. Unido. Mao muy bueno de branding. Permutaciones de eso, ¿viste? Después república, democrática, ¿no? Siempre, ¿no? República, acoso, ¿no? Se acabó eso de, esta es, son los Qing. ¿Por qué? Porque está la dinastía Qing. Yo soy Qing, listo. Claro. Esta cosa autocrática. Y después la sigla, ¿no? Fundamental la sigla, ¿no? Tres letras o cuatro, a matar, ¿no? Sí, sí, en muchos lados lo van a ver en las siglas en inglés, PLA y NRA. Así que bueno. El 19 de marzo del 47 toman Shanann y Mao no lo defiende, huye del lugar. La parte táctica claramente Mao la está usando mucho mejor. Ojo, quiero decir, esto requiere muchísima disciplina y unidad de comando. Porque estás cambiando la capital, no será una capital administrativa, pero sí es tu capital histórica y no defenderla. Estás cambiando espacio por tiempo. No sacrificás vidas por territorio. Esto es librito rojo a full de Mao. Pero requiere mucha disciplina en cuanto a las tropas y requiere unidad de comando. Porque en otros contextos no te dejan, ah, abandonemos la capital. No, por supuesto. Tiene componentes fabianos, definitivamente tiene componentes fabianos y ese tipo de estrategias siempre son controversiales con toda la gente que no tiene la visión a largo plazo. O sea, son juegos estilo maratón, no son carreras cortas, ¿no? Entonces vos tenés que mirar ese juego a largo plazo. A Mao esto de las maratones, de las largas marchas, le salía muy bien. Era un Iron Man, hacía un Iron Man, tranquilamente. Entendía cómo funcionaba esto. 980 acá, ultramaratones. Ese Mao. Era de esto Mao. Bueno, él también había desarrollado toda su teoría del socialismo agrario basado en estas cosas. Pero claro, vamos de vuelta. Si tomaron Yanan, si se hacen de la provincia de Shanxi, y podrían empezar a cerrarse sobre Shanxi, que es donde está Shanxi Kai. Pero, ¿qué es el asunto? Este terreno es montañoso, es desconocido. ¿Y quiénes están ahí? Las guerrillas comunistas, locales, entrenadas con una base de comando muy cerca. Porque nada más se movieron 150 kilómetros al norte, a las montañas. La guerrilla y la montaña es como un matrimonio hecho en el cielo. Esta es una posición muy difícil de defender. Perdón, es muy fácil de defender. Pero también muy difícil de defender a las guerrillas. Si vos sos el ejército agresor acá, o sea, te quedaste con una ciudad, pero estás rodeado de montañas que están rodeadas de efectivos enemigos. Claro. Y de a poco se fueron quedando con todo, embolsando regimientos enteros. El 25 de marzo, no van seis días después de la victoria, 2.900 muertos. El 14 de abril, una brigada con 5.000. El 4 de mayo, la destrucción de los depósitos en retaguardio. O sea, ya están cruzando las líneas. Están moviendo por todos lados. La posición es indefendible desde este punto de vista. Claro. Cualquiera puede tomar el lugar con 200.000 hombres. Pero después, ¿cómo lo retenés? ¿Cómo te quedás con ese territorio? Más cuando tenés que mover tropas para seguir peleando en Manchuria. ¿Cómo te defendes? Claro. Y ahí también hay un riesgo de línea de suministros, toda una serie de cosas adicionales y hay que seguir hacia adelante. Sí. Es muy complicado. Es muy buena la estrategia de Mao. Además, no hay tropas para apoyar, porque el apoyo a Shanxi no está. Lo movió todo a Manchuria, donde Lin Bao, que es posiblemente el mejor general chino y uno de los grandes mariscales chinos, según la lista de los 10 mariscales chinos famosos de la revolución que le hicieron los comunistas. No, no está de BuzzFeed. No, hay un BuzzFeed comunista donde dicen los 10 mariscales. No, es una lista que son los 10 mariscales de China que le puso Mao, que muchos no son meritorios para nada. Sencillamente, el ganador escribe la historia, ¿no? Entonces, el ganador te va a decir, ah, estos 10 eran unos monstruos. Claro, claro. Es decir, no hiciste tanto, o sea, pero bueno. Lin Bao sí era muy bueno en esto. Lin Bao pasa una contraofensiva. Las tropas de los nacionalistas eran buenas y señal de que eran buenas, yo digo que les ganaron siempre, o sea, tuvieron múltiples derrotas en manos de los comunistas y tienen bajas de 300.000 hombres, pero de todas maneras siguieron peleando. La campaña está ganada por los comunistas, pero te mandan que son las tropas crack, son tropas leales, con estas bajas y no se dieron vuelta, peleando ahí. ¿Cómo perdieron? ¿Por qué perdieron en Manchuria? ¿Por qué no mandaron suministros? ¿Por qué no? Bueno, la campaña estuvo muy mal llevada, por eso está esto de Chiang Kai-shek cometió más errores militares de los que cometió Mao. No, pero también, después de esto que pierda, a Chiang no le van a quedar tropas buenas, lo cual va a ser un problema y lo vamos a ver más grande, más adelante. Pero no funcionó lo de Manchuria. El ejército nacionalista es una defensa tratando de frenar este avance de los comunistas, que se van a quedar con todo Manchuria y van a llevar la frontera de esta nueva China hasta Corea del Norte. En este momento ya hay dos Coreas, Corea liberados, está viendo el asunto de la administración, el norte, como entraron los comunistas, estaba ya en la mano de Kim Il-sung. El padre de la dinastía. Claro, el abuelo. El padre de la dinastía. El abuelo es el que está ahora. Este era el que era fanático del cine y secuestró, o era después el hijo. Este es el hijo. No, pero el que secuestró a los dos actores. El que se murió. Ah, ok. Bueno, este también se murió. Sí, bueno, pero ya te entendí, el padre fue ese. Este peleó de verdad una guerra, a diferencia de los otros que estuvieron ahí con muchas medallas pero nunca hicieron nada. Este peleaba de verdad. Los nacionalistas tratan de frenar todo en Changchun, que es una ciudad haciendo... No voy a hacer de vuelta el dato. No, vas a hacer el chiste de Changchun. No, pero ahora le dice, los paramos acá porque si no después se nos vienen arriba, es como el lugar ideal para frenarlos. Y Limbao, entonces, va a sitiar la ciudad de mayo a octubre del 48. Ok. Y cuando digo sitiar, lo digo literalmente. O sea, con todo. Rodea la ciudad, no deja entrar comida, zapadores, se defienden en murallas, todo eso. Un asedio de los de antes. Asedio de los de antes. 100.000 hombres contra 100.000 hombres. Los 100.000 nacionalistas armados en la ciudad contra los 100.000 comunistas que están cerrando un cerco sobre la ciudad. Bueno, obviamente tiene que ganar la defensa. A números iguales, un asedio, te vas a hacer las cosas muy mal. Muy complicado, pero Limbao es excelente en eso. Lo cierra y no deja entrar suministros. Y al final la ciudad cae por hambre. O sea, esto es algo que está pasando en China en el año 48. 200.000 personas van a morir en este sitio por inanición. Chanchun estaba en Manchuria. Esto es lo menor. Manchuria, viste, estuvo controlado muchísimo tiempo por los japoneses. Sí. Y por Manchukuku. Claro, entonces les chupaba. Y en los nacionalistas, en los comunistas le importaba mucho a la población. Porque después de todo, hace como 30 años que no eran chinos. Claro, o sea, ¿por qué no te levantaste en contra de él? ¿Por qué no te hiciste matar? Claro, ¿por qué no te hiciste matar? ¿Por qué no te hiciste matar? Claro, esa es un poco la reacción. Sí, me entiendo. Wikipedia dice que esta ciudad se volvió popular luego del libro Sangre roja, nieve blanca de Changchunlong, que se escribe Sang Senglong. Pero dice Changchunlong. Se dice Changchunlong. Ese Chen se pronuncia Chung, ¿vi? Por cómo tiene el acento. Porque tiene el mismo carácter, pero se pronuncia distinto. Porque así son los chinos. Ok. Unos guachos para el idioma. ¿Verdad? Yo ya me imagino cuando tengamos, Seba, 90 años, si no nos agarró el mundo Mad Max y venga todo en chino. Yo cuando digo si nos agarró el mundo Mad Max. Aprendan Mandarín. Aprendan Mandarín. Siempre digo cuando nos agarró el mundo Mad Max es porque yo estoy convencido que dentro de 20 años va a pasar alguna cosa nefasta, que nos va a mandar a un mundo Mad Max ahí lleno de anarquía, donde va a ser la ley del más fuerte, todo, se va a caer todo el orden social. Ojalá que no pase. Pero si no nos agarra el mundo Mad Max, cuando tengamos 90 años, ahí lo que va a pasar, Seba, es que nos vamos a volver locos porque los celulares van a estar todo en chino, las películas van a ir en chino, todo en chino. Ahí vamos a ver las dobladas. Vamos a ir a ver las películas dobladas. Ahora nos quejamos de que están... ¿Te puedo hacer una cosa que me pareció graciosísima? Que no sé. Por favor. El otro día vi una película que estas me encantan, chinas, que está en Netflix, la pueden ver, Fortaleza Shanghai. Sí, Sebastián es muy fanático de ver películas chinas. Es un film de propaganda. Cuanto más random es la película, a China más le gusta. No, no, pero este es como el blockbuster, es el día de la independencia chino. Porque pelean contra los aliens. ¿Eh? Pelean contra los aliens, se llama Fortaleza Shanghai, Shanghai es la última ciudad que aguanta, terminan destruyendo a los aliens, China salva al mundo de los aliens. Podemos estar seguros, esto no lo está salvando Estados Unidos, salva a China. China no requiere la ayuda a nadie, a defensa de los Estados Unidos por lo menos hacían esta cosa del 4 de julio y todos peleaban. El día de la independencia del mundo. Sí, y ellos sacrifican Shanghai para salvar al mundo. Es como una alegría cuando invadieron los japoneses. Y una cosa que me causa gracia es, hay como unas Naciones Unidas que están funcionando y pueden a uno hablar como un gringo que hablan en inglés. Es graciosísimo porque toda la película está en mandarín y hay partes como que cuando habla el presidente de los Estados Unidos, no de los Estados Unidos, es como de las fuerzas de la tierra, ¿no? Que está ahí que los chinos lo están protegiendo porque claro, el mundo está en crisis. Habla como en inglés, se presenta en inglés. Pero hay una parte que me parece graciosísima porque no sé si es la traducción que hicieron para Netflix que dijeron, no, no, no podemos hacerlo todo tan así. Y hay momentos que cuando están hablando siempre en manera internacional, ¿no? Ahí está el americano, está el chino, está como el francés, hay que salvar el mundo. Hablan tipo, no, we have to save, hablan así en inglés. Pero el lenguaje original, vos ves las bocas como se mueven y es chino. Y me llama mucha atención que, ¿qué fue? Alguien en Netflix, alguien dijo, ok, capaz que de una película china, pero si hacemos que los americanos hablen en chino, en mandarín, va a ser demasiado. Entonces vamos a doblarle las voces en inglés. El americano siempre, en Estados Unidos es mucho de mutilar, de mutilar ese tipo de películas, ese tipo de cosas. O sea, acordate de, por ejemplo, King Kong contra Godzilla, que según ellos no se entendía, le pusieron una intro y una outro con un presentador de televisión hablando como que está presentando en el informativo una nota. Claro, porque están hablando todos los, o sea, cuando los chinos hablan con gente de otros países y hablan en inglés, que tiene sentido que hablen para la prensa y ya hablan en inglés porque es como la lengua franca. No era así en la película original. En la película original hay segmentos, sí, donde hablan inglés, pero en la película original hablaban en chino y lo adujeron por arriba al inglés. Siendo que toda la película está en chino, ¿me explico? Sí, perfectamente. Me pareció rarísimo y eso es una de esas cosas idiomáticas. Pero bueno, este libro es el que habla de este sitio. Yo lo tenía como referencia porque fue popular en los 90. Hasta hay una nota como referencia que había leído. Lo tenía como fuente, no lo leí. Y como les digo, fue una gran noticia en los 90 porque lo censuraron. Y por eso lo traigo. Por soledad al amigo Chang, que hizo un trabajo de años de recopilación histórica como coronel del Ejército de Liberación Popular para que le censuren el libro. Chang, si en algún momento te sueltan los chinos, anda para Hong Kong que una copia del libro llegó ahí y la publicó la gente de Tian Di Press. Andale a reclamar todos los derechos de autor porque sospecho que no te van a pagar la jubilación de coronel. Si es que en algún momento te sueltan, no sé qué. ¿Está preso entonces el hombre? Está preso. No sé si lo soltaron, no. La verdad no seguí la vida de él. Lo censuraron el libro y lo mandaron preso por haberlo escrito. Esto es un libro del Ejército. O sea, el tipo hizo una recopilación del coso. Fue un cuaderno, una especie de paper que no iba a leer nadie. Pero justo salió... ¿Te das cuenta que es un paper que no iba a leer nadie y le puso sangre roja ni blanca? Está la poesía del chino, ¿no? Está la poesía del chino, sí, sí. Pero claro, es un paper, habla de toda la campaña y ¿qué es lo que salta? Que Lin Bao siguió la ciudad y mató a 200.000 personas. Claro. Y eso es lo que no se podía saber. Eso es lo que no se podía... No estaba ahí. Lo que ellos no quieren que tú sepas. Pero toda la investigación fue... Fue toda gente del Ejército que habló. Fue toda recopilación. O sea, no iba a llegar a más, pero llegó a más. Ok. Así es como se hicieron con toda Manchulia los comunistas. Luego de caer Changchung, se quedaron con todo. En base a una mejor estrategia, infiltración. Porque estaban infiltrados a nivel tropa y bajos oficiales. Pero había batallones que se daban vuelta de bando como si nada. Estaban alrededor, antes de pelear, se daban vuelta. Las bajas nacionalistas quedaron en 472.000. Contando a quienes se dieron vuelta, los comunistas perdieron 70.000 hombres. Pero ganaron otro tanto. O sea, estos 472 hay muertos, hay heridos. Y hay tropas que sencillamente se dieron vuelta. Empezaron a pelear para los comunistas. Estaban... La infiltración comunista era genuina. Pero las noticias aún eran peores para el bando nacionalista. Los comunistas atravesaron la gran muralla. Porque se estaba usando como barrera en 1948. Bueno, y ahí qué peligro. Los demonios que aguanta Matt Damon, que están del otro lado. Porque todos sabemos que del otro lado de la muralla hay unos demonios que Matt Damon te los aguanta ahí. Entonces, si ahí te abren las puertas, ahí los comunistas te abren las puertas. No sé qué pasa con los demonios. Capaz que entran, capaz que no. Los comunistas estaban del otro lado de la muralla. Capaz que los comunistas te los aguanta ellos. Usaron la muralla como una defensa para tenerlos del otro lado. Porque estaban del oeste. La gran muralla. Otra película china que está en Netflix. Qué cine nivel que tiene Netflix. Las tropas que atravesaron... Alexis dice que no, que no. ¿Cuándo cayó Netflix? Hace tres años, cinco. Segunda temporada de House of Car. Segunda temporada de House of Car cayó en Netflix. Cuando sacaron Archivos X. Cuando entró lo de Fox, también. Sí, fue un buen punto. Es un buen momento para marcar la caída de Netflix. Las tropas que atraviesan son recibidas por las guerrillas maoístas que están infiltradas y que estaban en bolsos en el campo, en territorio, pero no estaban activas. Eran células durmientes. Y pasan a las defensas nacionalistas como si nada. Estas tropas les pasan caminando. Y están todos arreglados. No quieren pelear. Ven que esto está entregado. Y los tres ejércitos comunistas que suman 600.000 hombres al mando de tres chinos, obvio, que después van a figurar entre los grandes mariscales de China. De BuzzFeed. Sí, lo único que hicieron fue caminar en línea recta. A ver, para el chino esto es inteligencia. Porque en esencia ellos pelean una batalla que están ganada. Ya estaban arreglados con las cosas en las ciudades. Ya habían tocado a los oficiales para que maniobran. Pero el chino es muy de seguir a Sun Tzu. Para el chino este es el mejor general. Pero por eso, porque el chino es muy de seguir a Sun Tzu. Entonces, ¿qué dice Sun Tzu? Dice, ah, la mejor batalla es la que se gana antes de pelear. Mejor aún la que no se pelea. Entonces, el chino sigue eso. Mientras que el occidental te dice, ah, no, el mejor general es el que te arma una media luna. Y los destruye a todos. Y se da vuelta y los destruye a todos. No, el chino te dice, el mejor es el que no pelea. Entonces, claro, es muy Sun Tzu todo. Los nacionalistas tenían 800.000 tropas. Y no sabían, defendiendo esta área que son Heinai, Hebei. Y las provincias que están al sur de Beijing. Cerca de, bueno, del otro lado la muralla. Esto es el China. La muralla separa lo que antes eran los mongoles, los manchuguelos. Lo que estuviera de aquel lado. Este, de estos 800.000, 300.000 se les dan vuelta. O sea, sorprendente. Estoy poniendo en duda la efectividad de la gran muralla. ¿Sirvió para algo la gran muralla? ¿Alguna dinastía china le sirvió la gran muralla? Cuando tenés... A Shen Shis Khan no lo frenó. No. Pero Shen Shis Khan está organizado. Cuando vos tenés tropas, este, creo que eran, no sé si eran Yurjen. Los Yurjen estaban del otro lado. Acá había esas tropas que son, este, tipo, más bien bandidos, tipo piratas que asaltan ciudades. Sí, el muro lo frenás. Contra tropas, digamos, contra tribales no coaligadas. Tampos tribales, mongoles, ya sean manchudos. Que en realidad son bandas de... Sí, no coaligadas. Sí, no te pasan el muro. Lo que buscan es la villa fácil. Bueno, contra los demonios, Matt Damon aguantó bastante. Ahí le sirvió también la muralla china. ¿Contra un ejército armado? No, porque tiene asedio, porque es muy grande la distancia y no la podés cubrir. No, pero en el caso de Gengis Khan fue porque les abrieron la puerta. O sea, los que estaban vigilando la puerta eran medio protomongoles, que estaban ahí, que habían estado, digamos... Sí, una de estas etnias, sí. Una de estas etnias que había estado del otro lado, que había sido adoptada por los chinos para defender ahí. Y le abrieron la puerta. Y le abrieron la puerta. Bueno, acá, en esencia, pasó más o menos lo mismo. Se dieron vuelta las tropas. Mi punto es que, a ver, ni sabían que estaban en este nivel de infiltración, de corrupción, de tan poca... A ver, acá había un problema, no solo de moral militar, de disciplina, de todo acá. Ahora, todos estos conversos, digamos, eran ideológicamente... O sea, no lo sabemos, obviamente, pero... ¿Serían ideológicamente conversos? ¿Habría razones más pragmáticas? No, me parece que era más que nada económico, conveniencia, no querían seguir peleando. No les gustaba Chiang Kai-shek, porque seguía con esta idea de me tienen que temer más a mí que al enemigo. Y así te das vuelta enseguida, porque enseguida colapsa tu poder. Muchos de esta gente también venían de ejércitos de señores de la guerra, donde el objetivo era pelear más o menos. Cuando se te acaba el sueldo, dejabas de pelear. Y acá había generales enteros que se le dieron vuelta con grupos enteros. O sea, que mandaban a marchar para un lado. Cosas rarísimas en cuanto a maniobras. Se chocaban entre ellos, se entraban a mover, abandonaban la posición. Todo porque ya estaban arreglados. Todos venían, atravesaban por esas líneas los comunistas. Y como estaban infiltrados desde el punto de vista de inteligencia, sabían quiénes eran los fieles, quiénes iban a pelear. Sencillamente maniobraban alrededor, arreglando con generales que sí estaban infiltrados. O sea, es un desastre desde el punto de vista de unidad de mando. Están infiltrados por todos lados. A nivel ya de oficialidad de alto mando, que usualmente es difícil que te infiltren en alto mando. O cuando pasa, puede pasar un nivel de inteligencia, un espía. Pero acá tenían espías en el alto mando y tenían generales en el alto mando que se daban vuelta. Y que seguían cobrando y que ya estaban dando, ¿me explico? Y que no estaban peleando de verdad. Sencillamente hacían maniobras, cometían errores todo el tiempo y dejaban pasar a los comunistas. La verdad es que se quedaron con todo. Un desastre. Así que le envolvieron entre Manchuria y tomaron Hebei, esta provincia de abajo, le envolvieron Beijing. Queda aislado Beijing, o sea, donde estaría Beijing en la entrada del mar amarillo, queda, si querés, aislado. Es lo suficientemente grande como provincia y puede seguir recibiendo, por supuesto, suministros de mar, porque los comunistas no tienen una flota naval y no tienen una superioridad tal. Pero la cosa es, te separaron el país en dos. ¿Y qué pasó? Quedó Yanxi Yan, se las ve negras, está aislado por todos lados. Ya es tanta estrategia subirse un avión e irse a Shanghái como salir en caballo a Mongolia. Ya no sé qué es más viable como estrategia de retirada. No, a Lison Gren, el otro gran jugador, el que era del sur, lo tienen como director de la base de Peiping. Que no sé muy bien qué es, pero es un puesto súper boludo, considerando que fue un señor de la guerra, que estuvo con Sun Yat-sen, que peleó, con todo lo que hizo, tenerlo en esto es horrible. Pero esto es bien de Chiang Kai-shek, que no quiere que le hagan sombra. No quiere que le hagan sombra. Y acá volvemos a una de las cosas que repetimos siempre, lo mencionamos en la saga esférico, lo que es, tus ayudantes tienen que ser más inteligentes que vos. Clave. Porque si no, te hacen problemas, estás limitado por vos mismo. Toda la gente que estaba cerrando a Mao era más capaz que Mao. No me queda ninguna duda porque Mao no era un tipo capaz, era un maestro de la propaganda. Y eso lo hizo bárbaro. Nadie dudaba su unidad de mando ni que era el líder por una cuestión propagandística. Pero él no estaba moviendo tropas en un mapa. Obvio que no. Dejó a gente más capaz de hacerlo. Pero la necesidad de que apareciera alguna otra figura acá, mismo que el Kuomintang, que siempre es un partido cachol, que quiere agarrar a todos. Siempre tuvo una corriente de izquierda y una derecha. Siempre convivieron. Li Songren aparece como una alternativa en el gobierno. Y de hecho es elegido por la Asamblea Nacional a vicepresidente en abril del 48. Chiang, obvio, no lo quiere. Pero bueno, parte de las condiciones que se habían firmado era armar una Asamblea Nacional, que iba a redactar una constitución. Era lo que se había firmado en Chongqing. Pero quiero decirles, obvio que Mao no va a respetar esta constitución ni lo que firmó. Mao está en el triunfalismo celeste, con la máquina de propaganda Todo Gas, prometiendo tierras, repartiendo, ganando aceptación entre la gente del campo. El liderazgo es indiscutido, está ganando conflictos y se da el lujo de ignorar inclusive la Unión Soviética. O sea, Mao acá, triunfalismo celeste. A full. Por todo. Si les interesa seguir otros de estos que podían haber sido llegados al trono de Jade, Mao Fang, el caudillo de los Mao, está peleando contra unas revueltas internas, más voy a decirle, que tiene en Xinjiang y en el sur, esponsoreadas por los rusos, que siempre tuvieron este territorio con ganas. Y un conflicto tibetano con los lamas, que no entiendo cómo funcionan, pero no entiendo cómo funcionan los lamas, así que no entiendo cuál es el Dalai Lama, el Pacheng Lama, el Lama, no entiendo muy bien cómo los eligen, no entiendo nada de cómo funcionan los lamas. Pero también estaba metido acá el bombero de Mao Fang, que su caballería para este tipo de cosas funcionaba muy bien. Ok. Viene tipo, ¿cómo se llama? Coracero y le das ablazos para revueltas contra unos lamas. Pero el Lama ahí no tiene unos monjes yaolines ahí, que te pega con esas, viste, que tiene como unos rosarios asesinos así. Sí, sí. Y te caja cuchillazos, todo, está maravísimo. Están peleando, pero la caballería, a ver, moderna, le gana a todos esos yaolines. Quiero decir caballería moderna en el sentido de caballería con caballo. Vos decís todas las películas de sopapo chino que los monjes yaolines. De poder seuflar contra otros sopapos yaolines. Cuando ya vienen estos caballeros, imagínense, esta caballería sigue operando. Ya le hemos visto ayer la guerra de los boxers, las balas no esquivan el escudo de poder yaolines. Ojo, y más tienen rifles, es caballería con rifles, o sea, es caballería moderna, quiero decir, la caballería que se usó hasta, bueno, que tuvieron los polacos hasta el 39. Es así de moderna la caballería Mao Fang. Por otro lado, Chiang no pega una. Y en la economía, menos. El amigo TV Song no le están dando nada después de la guerra. Hay problemas de corrupción enormes y están todos tocados. Song está tocado, Chiang, todos. O sea, todos eran corruptos. Acá no había uno que nos robara. El asunto es esa frase que cuando yo sea candidato a presidente voy a poner, que va a decir, Sebastián, come y deja comer. Y creo que la gente va a entender clarísimo que yo voy a robar, pero voy a dejar. Volvemos al tema ese de, habremos metido la mano en la lata, pero que hicimos, también hicimos. También hicimos. Esa es una plataforma que en algunos contextos puede funcionar. A TV Song cuando no estaban en guerra, esto de, bueno, yo me estaba sacando del erario público, pero estaba construyendo, se ría. Ahora que está colapsando todo, esto no va más. Este, porque igual, TV Song era muy hábil, Chiang lo va a terminar removiendo. Era hábil, era corrupto, pero lo va a terminar sacando en una, en una, ese problema. Cuando son medio mediocre, la gente inteligente obviamente se va a abusar de vos. Bueno, ese es el tema, ¿no? Es un problema. Este va a estar, lo voy a contar ahora como en final TV Song. Va a seguir hasta el final, hasta Taiwán. En un momento se da cuenta, Chiang Kai-shek, que claro, eran toda una manga de ladrones, del primero al último, y va a tener que echar gente, y a este lo va a juzgar por corrupción, y se va a escapar con toda la plata y va a terminar viviendo en Estados Unidos. Claro, era capaz, TV Song era inteligentísimo. Probablemente en Estados Unidos tierra de oportunidades de haber puesto un canal. TV Song, un canal de TV. No, ojo, pero... Barrio Chino, te pasa... La propaganda comunista china decía que TV Song era el hombre más rico del mundo y que tenía más dinero que Gene Shiskan. Marco Crasso, a la mierda. Era así, que toda esa plata se había robado, que se robó todo un PBI. Bueno, sos el canal que pone con eso, TV Song, te pone un... Más que un PBI se había robado, este TV Song, este... Era terrible, pero claro, era inteligente, era capaz, supo manejar las cosas. No, el tema es que, claro, si sos mediocre y te robás de tipos más inteligentes, cuidado porque te comen, bueno, yo qué sé, yo lo que creo es que, claro, ahí viene tu habilidad... Para manejar grupos. Justamente para manejar grupos de gente, ¿no? Entonces está bueno, tenés que ser hábil, tenés que ser. Hábil tenés que ser. O sea, Chiang en esto, capaz que no era tan hábil, o dependía de gente que estaba ahí como Wang Xinwei, como Hu Haming, este... como otros nombres que pasamos, que también estaban adentro del Kuomintang, como Sun Yat-sen, que daban una base, un funcionamiento y se fueron yendo. Este... o se le fueron muriendo. Por ejemplo, ¿sabés qué? Te voy a contar a alguien que sí se le murió. Dai Li. Ese que era el fougé, pero mafioso, el jefe del servicio secreto nacionalista, que era su contacto con la mafia, murió en situaciones extrañas y perdió mucho contacto con la mafia. Este hombre que... este era el que le mantenía la contradiligencia. Claro. Si este tipo estaría vivo, capaz los comunistas no lo infiltraban. Este tipo hubiera detectado quiénes eran los... ¿Sabemos cuáles son las extrañas circunstancias? Murió en un avión de los americanos. Entonces no se sabe si lo mató en la OSS, los comunistas o el mismo Chankai Shek. ¿Se cayó el avión o se murió arriba del avión? Se cayó el avión. Se cayó el avión. Qué complicado. Entonces no saben si fueron los americanos, que no lo querían porque este tipo era medio fascista o fascista del todo y tenía un grupo proto-fascista que se llamaba las camisas azules, porque ya estaban tomados las camisas negras y las pardas que les puso las azules. No lo querían los comunistas tampoco y Chank también, en cierta manera, lo veía como una amenaza porque era el tipo que estaba controlando el submundo, que era donde se movía a Chankai Shek. Pero este tipo de gente se le estaba yendo. La economía no le está saliendo a Chank. Está yendo aún peor. Constante conflictos con los sindicatos, que Chank no se llevaba muy bien, entendía como diálogo, el palo y nada más. Tiene una apropiación de la industria japonesa que es un desastre. La cosa es más o menos así, es rápido, pero no saben integrar. Uno, a las tropas chinas que pelearon por los japoneses. Esa gente que estaba con Wang Xinwei, que era la izquierda que se volvió fascista. No los pueden integrar. Entonces se desarman y esta gente se pasa a los comunistas. Cuando los tenían que haber metido dentro del ejército. Pero aún peor, no pueden entregar nada de lo que estaba en mano de los japoneses. Esto quiere decir, los japoneses dejaron una industria funcionando. Estuvieron administrando Shanghai durante años. Los japoneses se les da esto de la industria, de hacer munición. Son muy buenos. Tienen esta cosa. No había inventado el toyotismo ni nada de esto, pero eran capaces los japoneses. Y cuando viene Shanghai-shek, a ver, dicen, no, estos son todos japoneses infiltrados. Palo y que se vayan todos del astillero. Y ahora, viste, saquen a todos estos estibadores truchos que estuvieron trabajando para los japoneses. Son unos traidores todos. Bueno, y ahora, ¿quién te baja las cosas? Los barcos. Te cambiaste claro con los estibadores y ahora el desempleo en Shanghai subió al 35% en el año 46. O sea, no tienen la capacidad de agarrar esto. Lo que dejaron, esta maquinaria que dejó el imperio de Japón funcionando, esta maquinaria de guerra, esta mano de obra. Porque los japoneses usaban la mano de obra china casi como mano de obra esclava y los recursos para mantener esa industria. Pero no la pueden, no administrarse sino más una industria. Vinieron los nacionalistas y echaron a todo el mundo. Dijeron, traidores todos, no queremos a nadie, el ejército, nadie que esté con Wang Jingwei porque son todos un riesgo. Claro, el desempleo subió, no te administra nada, no está funcionando la economía. Y encima la inflación es enorme. El déficit fiscal anda en el 50% y es cubierto todo con emisión monetaria. Es tan claro para los americanos que todos los dólares que mandan se los están robando que no saben cómo hacer. Empiezan a mandar equipo, otras cosas, ¿viste? Porque le siguen dando préstamos. Pero saben que estos dólares se los están quedando, que después se dan vuelta, que los cambian por los yuanes, que pagan con esto a las tropas y las tropas que le están pagando se le van a dar vuelta. Entonces es como que están tirando la plata. Al final del 46, estos son los números, hay 9 billones, estos son billones de los nuestros, no de los americanos, de yuanes en circulación. La base monetaria, que para finales es toda la cantidad de billetes que hay dando vuelta, lo medimos acá y esto también incluye el depósito, pero vamos al caso. En el 47 va a haber 61 billones, o sea, se multiplicó más de por 6. ¡Qué disparate! Solo 7 meses después, en el 48 va a haber 399 billones. ¡Qué disparate! Un economista o alguien que sabe, un poquito economía como yo, te dice que nos faltan dos cosas para saber cómo está afectando esto la inflación. El aumento del producto, que es necesario para saber el valor relativo de la moneda, pero lo podemos suponer estancado debido al entorno macroeconómico. Luego necesitaríamos la velocidad del dinero para saber el efecto inflacionario de esta emisión. Considerando la baja bancarización de la época, el uso extendido de las monedas de cobre y plata, podemos decir que la inflación se fue a la mierda. No tengo que hacerte ninguna cuenta. Gracias por traducírmelo. Cuando me dijiste que estaban emitiendo plata sin parar, ya me lo empecé a imaginar. Sí, esto, ¿qué importa la velocidad del dinero, el producto? Nada, nada te banca esto. Hay un índice mayorista de Shanghái que se ve en algunas cosas, porque Shanghái entre todos se iba funcionando como un puerto que se movía, y la inflación es... La inflación es enorme. Entonces estamos en un 48, donde el norte está todo tomado, el centro de China está cayendo, estamos otra vez en esa situación norte-sur que estuvimos, supimos estar varias veces durante toda la historia de China, más complicada porque esta vez los comunistas que estaban en el Frente Unido no están, los tenés de enemigo. Pero otra vez volvimos a este mapa que tantas veces supimos ver en China. Volvemos a otro problema económico que tiene. En China circulaban unas notas conocidas como el yuan de oro. Eran yuanes de oro, pero iban en paralelo al yuan. O sea, más o menos te decían, tenés los yuanes, tenés uno que se llama el yuan de oro. Pero no era de oro. No era de oro, era de papel moneda, pero tenía un cambio a metálico. Estaba contrada, todavía no tenés el patrón oro. O sea, en el banco lo podés cambiar a poco. Seguían porque el patrón oro... China estaba en una especie de patrón oro, que era el patrón de la plata, pero tenían oro. Y este yuan de oro era representativo. Era más parecido a una nota de cambio por oro. Por oro. Ok. Bien, se entiende clarito. Es una segunda moneda de más calidad. Así que en el 48 tienen un plan buenísimo para terminar con esto de la inflación que nunca se le ocurrió a ningún otro país, nunca jamás, para solucionar. Lo único que me está faltando es la tablita de precios. Es lo único que falta, la tablita de precios. Es cambiar el viejo yuan por un nuevo yuan. Ah, claro. Y que le saquen 3 millones de ceros al yuan. Perdón, no son 3 millones de ceros, son 3 millones de yuanes, van a valer el nuevo yuan, sacamos entonces 6 ceros. Entonces, listo, antes gastaba 5 millones para comprar algo, ahora vale un yuan y medio. Así es como contras la inflación. Claro. Y dentro de 3 meses, ¿qué pasa? ¿Dentro de 6 meses? Obvio que no. Y dentro de un año, ¿cuántos ceros aparecieron? Después te voy a contar cuántos ceros aparecen. Bueno, dale. ¿Te acordás Zimbabue cuando tiene el billete aquel de 80 millones? Bueno, acá, ¿qué dijeron? No, 3 millones son 1. ¿Te acordás la República de Weimar cuando quemaban los billetes para calentarse porque era más barato el billete que la madera? Bueno, China está en una situación parecida. Qué momento. Pero esto no sirvió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Al yuan este nuevo, no le dijeron nuevo yuan, porque hubiera sido muy uruguayo eso. Igual me enteré que después todos los países tuvieron un nuevo peso, un nuevo sol. Siempre un nuevo algo en todos los países. Es una muy mala idea, porque no lo puedes hacer dos veces. A mí me pasa con las reuniones que pongo, las reuniones diarias, que cuando la cambio de hora le pongo nuevo tal cosa. Y después cuando tengo mi revuelta digo, ¿qué hago? En aquel le pongo nuevo, nuevo. Eso tenés que volver atrás. Como nosotros volvimos de nuevo peso al peso. Al peso. Peso uruguayo. Antes era peso uruguayo. Uruguayo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A este yuan le dijeron yuan de oro. Y prohibieron el uso del oro. Capaz que la gente se confundía. No. En realidad lo que estás haciendo es atando tu moneda al oro. Sencillamente porque vos lo que estás diciendo acá es, bueno, 3 millones de yuanes de los viejos y que valen ahora un nuevo yuan, que es el yuan de oro. Lo que estás diciendo es, cada yuan de oro, cada unidad de, me explico, yuan vale lo que valió un yuan de oro. Yo no sé cuánto sería, un cuarto de libra esterlina de oro. Pero ahí no podés devaluar. Ahí no podés devaluar. Ahí toda tu moneda está anclada a la cantidad de reservas que tú tengas. Si me querés preguntar, ¿entonces no emitieron más monedas y no aumentaban sus reservas? La respuesta es... ¡Ah! Obvio que no. ¿Qué fue lo que hicieron? Incautaron todo el oro y les dieron los nuevos billetes y dijeron, no se puede operar más con oro. Incautan todo el oro. El oro es ilegal. Nosotros guardamos todo el oro y te damos este yuan de oro que es intercambiable por oro desde ahora en adelante. Estas cosas hacen que la economía ande horrible y que los nacionalistas encima perdieron otra base más de apoyo, que era la clase media y la artesana de China y los ahorristas. Sumada a lo que después venían como una traición los nacionalistas es, claro, que todos los que confiaban en el gobierno les entregaron el oro, les dieron los yuanes de oro, pero después los jodieron. Sí, claro. Porque antes se lo cambiaban por oro. Los hundieron en inflación. Claro. Porque el yuan de oro no conservó el valor. No, no, obviamente. Obviamente. Así que a los pobres chinos los yuanizaron. Sí, la famosa pesificación Beijing. Les dijeron, depositarán oro, pero cobraron yuanes. Un oro, un yuan. Un oro, un yuan, le dijeron. Un oro, un yuan. Pero los jodieron, no. Los yuanizaron. Qué divino. China en algún momento va a dejar de ser un país del tercer mundo. Estas cosas, esto es bien de... Sí, sí. No nos resulta ajeno para nada. No nos resulta ajeno para nada. Así que, ¿qué le queda a Xi'an? No son los soldados, no es el campesinado, no son los intelectuales, no es la clase media, no son los obreros, le quedan los aliados del sur por oposición al norte, sencillamente, y los musulmanes por oposición al ateísmo comunista. Claro, es natural. Es como que no tenés nada a favor. Te están votando porque no quieren al otro. Claro. Están votando con el bolsillo. Claro. No, con el bolsillo están votando los comunistas. El bolsillo está votando al comunista. Por eso te digo, están votando con el bolsillo. La gente no está votando con el bolsillo. Están apoyando al otro lado porque si hiciste esto con la economía, le hiciste esto. Si vos siempre te fijás, la inflación en China siempre estuvo muy bien controlada. El Banco Central chino es... Así que acá les voy a sacar otra lección más, que esta no viene a lo histórico, pero se las doy porque me parece que es una lección que la historia nos enseña, que es cuando un gobierno o un poderoso te viene a cambiar algo tangible o un derecho por una promesa o beneficio, nunca agarren viaje. Si el negocio es bueno, no te lo tienen que endulzar. Porque esto viene por una cosa política que hubo una cosa... Y cuando te renegocian deuda, por ejemplo, te dicen te cambio este bono por otro bono que vence dentro de un año... Tenés que verlo. ¿Quién te lo da? Pero ahí estás cambiando algo por algo tangible. Es distinto, no hay una promesa. Pero un bono siempre es una promesa. Te están dando otro bono. No te están dando el fan de oro. Ese es mi punto. Por ejemplo, en Uruguay hace poco estábamos viendo una cosa con un sistema de jubilaciones suecos, no sé si escuchaste algo de eso, que tenían otro sistema, que los suecos llevan como unas anotaciones. Viste, decís, es esto mismo, te cambian algo tangible por algo intangible. No, anotaciones. Me dijiste que las anotaciones ya me dio miedo. ¿Eh? Bueno, los suecos tienen un sistema que ellos, todo lo que a vos te sacan del sueldo, te lo ponen en una cuenta tipo compromiso y después se compromete el gobierno a pagarte como es efectivo, como si fuera una renta vitalicia que te guardás en una unidad que ajusta por inflación. Ok. Este, es una cosa porque anduvo dando vueltas, pero son cosas así. Nunca cambies derecho adquirido por promesa que después te va a ir mejor. Por algo, no. Bueno, el noviembre del 48 arranca la campaña de Pinchin, donde se hacen de todo el norte. O sea, se terminan quedando con Beijing. Capturan a miles de soldados que ya se pasan al lado comunista, porque antes de pelear te pasas al lado ganador. Stalin propone ahora sentarse a negociar, porque ¿qué es lo que pasa? Tienes el trono. Y todos lo habíamos dicho, el que tiene Beijing tiene el trono de Jade. Es el país que reconoce las potencias exterreras. Sentémonos a negociar ahora algo, porque esto ya está arreglado. Pero Mao rechaza la idea y hace el Rubicón chino, que es cruzar el río Yangtze. Y dice, no, yo no me voy a quedar en el norte de este lado del río Yangtze. Yo voy a cruzar y voy a seguir. Voy a tomar Nanjing, la capital del sur. Que de hecho la toma y sigue de largo. Mao ya está on fire, imagínate. Mao no se lleva bien con Stalin. Después lo va a terminar queriendo. Pero por ejemplo, Stalin no quiere conocer a Mao. Zhou Enlai arregla en un momento para que Stalin conozca a Mao. Y Stalin lo rechaza. No se van a conocer. En este contexto. Se teñan pica. En el norte, Yangtze está perdida. Y Yangtze y Yangtze huye con lo que puede. Quedan detrás los leales hasta el final. Que es una de estas cosas étnicas, tribales, señor de la guerra. Que van a pelear hasta el final y no van a agarrar a ninguno. Claro, porque estos señores de la guerra que sobrevivieron. Como Lee Songren, como Yangtze y Yangtze. Creo que es interesante traerlo ahora. Podemos ver que tenían una base de poder muy fuerte. Que los quería. Había cuestiones étnicas. Había cuestiones culturales que los unían. Estaban separados del resto de los Han. Como pueden ser los más. Están separados. Estos tipos se van a quedar peleando hasta el final. No van a capturar. Muere el hijo de Yangtze y Yangtze peleando. No capturan a los generales. El general más grande se termina encerrando en una prisión. Donde están los presos, los prisioneros comunistas. Y prende fuego la prisión para matarlos a todos. Con él adentro. O sea, como un último acto. Se mata él con todo lo que puede. Pelean hasta el final. Cuando cae Taichin, no queda nada. Gente que se toma las cosas muy en serio. Pero acá hay una cuestión. Viste, será peleada hasta el final. Que esto va a tener unas connotaciones también después para ellos. Porque va a recordar una pelea de los machués contra los Qing. En el 1600. Defendiendo a la dinastía Ming. Que aguantaron también hasta el final. Que no se rindieron nunca. Que no es traición mucho en la cosa china. Cuando ya está perdido. Abandonamos. No peleamos hasta el final. No nos matamos. No esa cosa de Sun Tzu. O mismo como vemos que están haciendo ahora los comunistas. No, porque yo los capturo a esos ejércitos que van para mi lado. Claro, el chino cree mucho en... Es muy pragmático en esta cosa. Muy pragmático. Es bueno. Si perdí, perdí. Ya está. Ahora hay que reutilizar los recursos que tenemos. Los ejércitos profesionales que dependen, viste, mucho son... La guardia Manchu. Son esta gente que están atadas a la estructura de poder. Y van a pelear hasta el final porque no tienen... Claro, y no tienen lugar en otro lado, ¿no? No tienen lugar en otro lado. En el sur, Shang, que baja, trata de hacer que Lee Songren y Shang de alguna manera colaboren entre ellos. Ok, uno es presidente, el otro es vicepresidente. Tienen su base de poder, lo que sea. Colaboren. En los papeles es un desastre esto. Se está cayendo todo. Así que Shang renuncia, pero es una renuncia de mentira. Él mantiene el control de sus tropas que son fieles. Las que le quedan no ceden el tesoro, no ceden nada. Renuncia al papel de presidente, pero acá en China no existe una institucionalidad donde... Ah, el que ocupa el papel de presidente es presidente. Esto es caudillesco. Totalmente, ¿no? Que te muestra que no son un Estado, que son señores de la guerra. Esta gente al final no eran más que unos caudillos del momento que pegaron en el poder y llegaron hasta arriba. Pero no tiene esa cosa de estatista. Y, claramente, China no es un Estado funcional, una nación moderna, en el sentido de que la podemos conocer, como la podemos ver ahora. No hay un país-Estado que funcione. Con Shang fuera de las negociaciones, Mao entonces propone un acuerdo que es totalmente infirmable y es prácticamente una rendición incondicional. Pide, por ejemplo, juzgarlos a todos, empezando por Chiang. Que el ejército pase a manos de los comunistas. Pide el control de todas las fábricas. Pide, vos decís, bueno, esto es una rendición incondicional, porque si vos me vas a juzgar y me vas a ejecutar, si el ejército lo controlas vos, si te queda... Li es más pragmático y debe estar pensando, bueno, el sur se mantiene desde la época de la Revolución Taiping medio independiente, capaz que negoció algo. Y le presenta un acuerdo también que el KMT duro, el Kuomintang duro de Chiang, ve como un acto pacifista y de traición. Está negociando con los comunistas. Y Lison Greene le manda una lista de cosas bastante laxas y favorables que claramente no estaban en posición de pedir. Algunas son muy obvias. Como dice, bueno, vamos a libertad de expresión, liberá a los presos políticos. Cosas así, bueno, yo tengo presos tuyos, vos tenés presos míos, los liberamos. Claramente el que capturó más tropas es el lado comunista. Está pidiendo, me explico, no está en situación de pedir todo lo que está pidiendo, pero es una negociación. Yo pido cosas súper favorables como formar un gobierno de coalición, arreglar una nueva constitución, de respetar la libertad política, cosas así. Para ver si conseguís que no te juzguen. Para ver si conseguís un acuerdo que no sirve. Eso es como cuando uno va a comprar una propiedad. No sabés si Mao te está presentando esto y me explico, y es si acepto, quiero la victoria absoluta y los voy a destruir, o, bueno, capaz podemos aceptar otra cosa y yo te doy un puesto de ministro y gobernador de la región. Y llegamos ahí. Porque durante años China se manejó así. Claro, hay que ver también cómo está acá el momento, cómo están viniendo y qué está haciendo el lado nacionalista. En este espacio de tiempo, mientras Li está negociando, Chang huye a Taiwán, donde después va a ser la base de poder y va a seguir hasta ahí en Taiwán, ¿no? Con todo el oro incautado y lo que trajo Shang-Chi-Yang de Shang-Chi. O sea, yo espero, no existía en esa época, pero yo espero a Chang Kai-shek subiéndose a un helicóptero, abrazado a un maletín que le salen billetes, huyendo a Taiwán. O sea, se llevan todo. Es una imagen muy linda. Y se llevó la tropa. Es una imagen muy linda. Pero es así, cargó todo en aviones, se llevó todo el oro, todo el tesoro que había traído Shang-Chi-Yang sin avisarle nada, y el oro incautado se lo llevó todo a Taiwán. Me lo imagino huyendo, no hay un helicóptero que pueda huir con un maletín abrazado, pero la escena más o menos es esa. En un camión. No, pero Taiwán es una isla, tiene que tomar un barquito, él huye en avión. Sí, claro. Está bien, es un buen punto. En avión, es aburrido. En barco. Más divertido en barco. Y abrazado ahí. No, supongo que el oro por todo lo que pasa. Y que vaya dejando un rastro de billetes. No, pero estamos imaginando algo que no pasó. No, pero entonces por eso me gusta el helicóptero. En esa época no había helicóptero. Bueno, sí, tenés razón. Para imaginar volazos podemos imaginar todos los volazos del mundo. Pero bueno, estamos ahí. Chang entonces queda en Taiwán ahí y él planea una vuelta y controlar unas islas, algún territorio. Porque estas ideas y vueltas de que casi te destruyen y después volvés a pelear, ya en esta historia de China, la vimos un montón de veces. Uno diría, uh, no puede pasar. Te agarran y te tienen que destruir. Tipo Street Fighter. Te gané y ya está. Vos le ganaste una vez a Chun-Li, no va a pelear de vuelta contra Chun-Li. Pero viste que en esta guerra china vimos que te podían, como le pasó a Sun Yat-sen, una revuelta y te echan para atrás. Otra y te echan para atrás. La tercera llega. O sea, a vos te reducen a un lugar, pero después recuperaste. Zamao toma un lugar y tiene una marcha enorme y vuelve a allanar y después se toma todo un país. O sea, los jugadores acá hay momentos que están al borde de la destrucción, quedan salvados por casi nada y después vuelven a la carga y vuelven a recuperar territorio. Como le pasaba a los señores de la guerra, como le pasaban a los cliques. El clique más poderoso, de repente se unían todos y lo reventaban. No lo destruían de todo, pero a vos te quedaba una fuerza para otro día pelear. Claro. Chiang Kai-shek está diciendo, bueno, esto mañana volvemos, volveremos, dice Chiang Kai-shek. Entonces, por estas cosas, Chiang no le manda plata a Li, no le manda tropas, no le manda nada. Li no huye a Taiwán en este momento con Chiang Kai-shek. Él recibe volver a Guangdong, su provincia original, en el sur, donde va a armar una defensa. Porque dice, bueno, acá aguantamos años, desde antes, desde que estaban los chin, acá estábamos nosotros, defendimos, aguantamos a Sun Yat-sen, lo recibimos en la vuelta, aguantamos a los nacionalistas. Nosotros, acá podemos armar una defensa. Pero claro, Chiang Kai-shek no le manda ninguna tropa porque dice, si yo le mando soldados, capaz que cambian la lealtad y pasan a estar del lado de Li. Y mañana... Los puedo precisar, no me los va a mandar. No me los va a mandar. Este, me imagino que Li también trataba mejor a los soldados que Chiang. Este, oh sorpresa, al final termina cayendo Guangdong, termina cayendo Canton, que es como la joya y la capital, es Canton. Han Guangdong. Este, por lo cual Li, que tiene un problema médico, huye cuando cae a Nueva York para ser operado. Va a ser operado después de, tiene cáncer de duoden, creo. Este, y solo queda soportando la isla de Heinan en mano de los nacionalistas, que es una isla que está abajo. China tiene como una gotita que le cae. Sí. Esa es Heinan. Está en la entrada de Canton. Este, a los ma, a ma, no sé cómo llamar, si es uno, es otro, es un país, pero... Sí, porque el tipo se llama igual que la etnia, digamos. Que la etnia es complicado. En el oeste... Como que estuviéramos hablando de Uruguay-Cataloñe. Claro. En un podcast, ¿no? Pero es una familia, porque también es tribal, es como si fuera el clan. Lo que te dirías es un clan. Un clan. Pero, ¿qué pasa cuando un clan es tan grande? Es como decirle los McGregor y los Mac, y son todos los Mac. Entonces, vos decís, ah, son Mac a los escoceses. Son Mac. Entonces, todo el escocés es Mac, y todo tiene apellido que dice Mac, y vos decís, ah, son los Mac. Es una cosa así. No les va muy bien tampoco. La caballería puede servir en cierto tipo de combate, pero ahora que existen aviones y vehículos mecanizados, no es tan útil. Y no. Es forzado a retroceder, porque tampoco es muy difícil proteger este territorio. Donde está el Gobi. Este, tiene que retroceder, y hace algo que es impensable. Que es que se ve forzado a mover la capilla que tenía de Genghis Khan. Este, que parece que para los Mac, Genghis Khan es un ídolo. Porque después de todos los Mac, es un mongol musulmán. Y sí. Y tienen cap... Genghis Khan es lo más grande. Vos decís, ah, pero Genghis Khan mató un millón de personas en el siglo más grande. Y dices, no, Genghis Khan... No, pero perdóname, vos vas a Mongolia hoy, y los billetes está en la cara de Genghis Khan, y lo contamos en no tantos programas. La estatua ecuestre más grande del mundo, era la de Artigas, fue desbancada por una de Genghis Khan, que es el triple de grande, básicamente. Impresiona bastante la foto. Y bueno, es así. Los países tienen que convivir con su pasado, y con sus mitos fundacionales. No hay con qué darle. Entonces, muy bien... Aunque Genghis Khan no era musulmán, pero bueno. No era musulmán. Bueno, pero los más hicieron musulmanes después. El plan de los yuanes para el que sigue el desarrollo económico... No, no funcionó, jodeme, jodeme. No funcionó. Y tuvieron que inventar el yuan de plata, que valía 500... Claro, porque del de oro, ¿a dónde vas? Te arrinconaste a vos mismo. ¿Qué haces? El de titanio, ¿no? Titanio con ñ y con u. Entonces, el yuan de titanio, ¿a dónde te vas? El yuan de platino. Yo creo que acá tiene un valor también, porque los chinos valoraban muchísimo la plata. No, la plata les encantaba. Porque les encantaba la plata. Ellos negociaban en plata, no usaban el oro como moneda. Acordate que complicaron la economía mundial, porque se habían quedado con toda la reserva de plata. Se habían quedado con toda la reserva de plata. En el siglo... ¿19? 18, 19, sí, sí, sí. Habían complicado la economía mundial, porque se quedaron con toda la reserva de plata. Se quedaron con toda la reserva de plata. Ellos negociaban en plata, no en oro. Pero valoraban el oro, entendían cómo funcionaba el sistema bimonetarista. Claramente entendían lo de si era el yuan vale más, pero ellos negociaban en oro. Su moneda... Perdón, en plata. Su moneda era la plata. Su moneda para el cambio era el cobre. Ellos tenían moneditas de cobre y monedas de plata. Entonces inventan el yuan de plata que vale 500 millones de yuan de oro. Lo cual muestra que la devaluación se los había comido en dos panes, ¿no? Sí, sí. La de la inflación, perdón. Se los había comido en dos panes. 500 millones. Y esto había valido uno hace un año. Un año. No, no, porque ahora está anclado al oro. Sí, sí. Así que podemos decir que se cayó todo increíblemente rápido, ¿no? Tan rápido como fue la marcha al norte de Chiang, se hizo a la inversa. Este no era el resultado esperado, Diego. Esta bipolaridad con los comunistas fue súper reciente y estaba fácil de terminar, ¿no? Esto ya estaba por acabar hace unos años, en el 32, cuando estábamos en la década de Nanking. Pero entraron los japoneses y cambió todo. Cambió todo. Este, el primero de octubre del 49, Mao declara la República Popular de China. Es arriesgado, igual yo te diría, porque ¿cuántas veces vos saliste en el portaaviones con el Mission Accomplished atrás? Yo nunca, pero pasa. Pero hay que tener cuidado cuando queda más victoria, ¿no? Porque esta guerra no estaba terminada. Seguía el conflicto. Pero Mao se saca la foto en la plaza Tiananmen con la bandera y diciendo, ahora somos la República Popular de China. Yo estoy en Beijing, yo controlo esto. República Popular de China, que es historia, ahora existe, es la que conocemos como China. Nadie le dice RPC, la República Popular de China. Bueno, pero es el nombre completo. Como nadie dice la República Notable Uruguay. Es más, yo te digo la República China, capaz que pensás que es la otra, la nacionalista, que es la República de China. Es la República Popular de China. Porque en las guerras civiles son complicados los nombres. ¿Viste? Son complicados. Chengdu, que está en el centro y es donde se había movilizado parte del gobierno, es como el último resguardo antes de un lugar que se llama Shanan, que no es Shanan, me estoy confundiendo los nombres, pero uno es Shanan donde están los comunistas en el norte. Otro es Yunnan, que es bien al oeste sobre India, ya casi arriba de Tailandia. Ok. Antes de eso está Chengdu, que es como una ciudad que protege lo que sería el acceso a todo el desierto ese. que está arriba de los Himalayas y al Tíbet. Chengdu, que está en el centro, caería en diciembre. Y habría otros conflictos centrados en el 49. De hecho, Heinan, este lugar en el sur, va a caer, esta islista en el sur de Guangdong va a caer en el 50. Y Taiwán no cayó nunca. Taiwán no cayó. Taiwán sigue hasta el día de ahora. Made in Taiwán. ¿Cuántas cosas? ¿Se acuerdan? Si seremos viejos, Diego, que nos acordamos del Made in Taiwán. Made in Taiwán. Porque hubo un momento donde toda la industria barata y la manobra barata estaba en Taiwán. Y por eso las porquerías de plástico decían Made in Taiwán. Ahora Made in China. Ahora Made in China. Y ya no va a ser mucho más tiempo porque es muy posible que las cosas caras vayan a algo que tipo los micrófonos y las cámaras digan Made in China. Pero estoy seguro que tu ropa y la porquería de plástico decían algo como Made in Bangladesh o Made in Vietnam. Bien. Porque Taiwán también ya no es... Hablando de Made in Vietnam, ¿viste? Chucky. La nueva Chucky. No, no la vi. Me dijiste que está buena. Está buena. Arranca con que ¿dónde fabrican a los Chucky? En Vietnam. En Vietnam. En Vietnam está la fábrica de los Chucky. Exactamente. Hablando de Vietnam, estoy sorprendido porque parece que... Cosa bien de chino. Que el otro decía que tardaban una cosa así como seis semanas en desmontar una línea de ensamblaje en China y moverla a Vietnam. Porque claro, si te ponen aranceles y te podés mover a Vietnam, te saltás todos los aranceles de China. Claro. Ahí viene que cuando el margen es muy chico y te mata el arancel, te vas a Vietnam. Cuando sos una parte y podés beneficiarte en otra cadena de suministro y subirlo en el precio de trabajo como un iPhone, bueno, seguirás produciendo en China porque eso te cuesta más. Igual te complica la cadena de producción. No es tan fácil saber dónde está hecho algo ahora. Así que termina así. ¿Podemos decir que es un final anticlimático? ¿Por qué? Porque termina un discurso, los conflictos siguen un par de años más, no termina más, pero... ¿Pero qué querés? ¿Una batalla final? ¿Querés que venga Daenerys con un dragón y queme toda la ciudad? ¿Y que venga Johnny Snow y le encaja un cuchillazo? Bueno, el cuchillazo hubiera estado bueno, pero la realidad tiene a veces muchos finales así anticlimáticos. No todos los finales son entramos a Berlín y explotamos el búnker de Hitler. Pero para mí tampoco es tan anticlimático. El tipo, fíjate, Chiang Kai-shek terminó en cerrar un Taiwán ahí. Hay un Aftermath que lo tenía como para ir contando mientras íbamos charlando porque no hay una gran batalla final. No existe nada. La realidad usualmente no sigue estas cosas de la ficción. A ver, todo esto está hecho para defender que para mí lo malo de Game of Thrones no es el guión ni la historia, está en la dirección y el libreto. No falló como cuando dicen, ay, mirá si va a pasar este. Eso me lo creo totalmente. El libreto malo es la dirección. No, el tema es cómo lo presentas. El tema es cómo lo presentas. Ahí falló la dirección. Ahí para mí falla la dirección. Estoy convencido de eso. O sea, lo de Daenerys. Lo de Daenerys lo podía ser trabajado de otra forma a lo largo de años para que fuera mucho más coherente. Eso es un problema, no digo, porque yo te digo, para mí Lena Headey es una actriz de primera. Es increíble. Es una actriz primera. Es increíble. El rol, la posición de ella, de cómo se tiene que armar, negociar, llevar la muerte de la familia, tomar el rol, ver esta guerra, conseguir los fondos. Todo eso es buenísimo desde el punto de vista de desarrollo del personaje. Ella creo que es una actriz de primera que podría haber representado un rol increíble ahí. Sí, pero en las últimas dos temporales tiró caminando por ahí poniendo caritas. Poniendo caras, mirando, tomando vino, mirando un vidrio. Claro, exacto. Eso es el director. Porque ella perfectamente podría estar viendo un mapa y, por ejemplo, no sé, un retrato de la hija y sentir la presión y hacerte entender que ella está aferrándose a lo último que tiene. Eso es trabajo del director. Es el mismo guión. Está en la misma torre, la misma persona, con los mismos eventos. ¿Cómo lo presenta eso el lenguaje cinematográfico? Es el director. Falló ahí la dirección. No sé si se queda en la torre mirando o no. No es el guión lo que falla. Porque, de hecho, Chiang Kai-shek se va a quedar mirando desde Taiwán mirando todo el tiempo. China, me imagino. Es como lo presentás. Así que, en esta Aftermath, que considero muy interesante, estoy mirando cómo terminaron los jugadores. Igual que Game of Thrones, que te dicen, ah, John Knox se fue para el norte. Acá te ponemos la música de Don't You Forget About Me, de Simple Minds, de fondo. Como película de John Hughes, como el meme aquel que han hecho de Game of Thrones, que está genial. Viste, que estaría mejor. Eso es una dirección del director, que toma y vos decís, bueno, en ciertas películas funcionan muy bien, en otras no. Claro, claro. Y el problema es que muchas de esas cosas ya lo veo como gastado. Viste cuando termina esta película biográfica o media documental que termina con las fotos. Siempre termina igual. Termina y terminan las fotos de los reales, de las personas, de los actores, al lado del otro, con un texto. Dice, se recibió de ingeniero y vivió tal lado. Es como que ya está gastado. Que eso también es una dirección del director. Sí. Así que estoy encantando. El Aftermath es interesantísimo porque cambió el mundo. Y tengo un ejemplo de cambio del mundo que te va a encantar. Dale, dale. En el 49, los chinos comunistas en Beijing le disparan, que estaba, perdón, en Shanghai, que estaba ahí, el H.M. Amethyst, es Amethyst, pero le traduje el nombre, matando a varios marineros ingleses en lo que lleva a un incidente que es conocido como el incidente del H.M. Amethyst, donde entran otros barcos y mueren varias, como 200 marineros de un lado y 100 del otro. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que hacen los ingleses? No, pero me lo vas a contar. No hacen nada. ¿Cómo cambió el mundo? No hacen nada. ¿Cómo cambió el mundo? Hace unos años invadieron China porque les habían supuestamente pisado una bandera. Acá les hundieron un barco, le pegaron a otros barcos, le murieron como 100 marineros. Ojo, también estuvo Estados Unidos que le dijo, se quedan en el molde. Es otro cambio también. Se quedan en el molde. Sí, es otro cambio. Pero no hacen nada. Dicen, bueno, acá esto termina, no podés empezar en una guerra. Claramente no tiene las ganas de pelear Reino Unido. Por algo no eligieron a Winston Churchill, eligieron a los laboristas. O sea, no se van a meter en un lío por esto, que lo arreglen, pero el mundo cambió. El mundo cambió muy rápido y todavía ni siquiera se sabe muy bien cómo va a ser el mundo nuevo. Porque estamos en el 49. Yo creo que esto toma color después de la guerra de Corea. Después de la guerra de Corea, ya podemos decir que hay un orden mundial establecido. Una bipolaridad Unión Soviética-Estados Unidos. Tenés tu China, que no sabes muy bien para dónde va. Tenés países no alineados en Medio Oriente. Tenés tu... Pero todavía acá no se está entendiendo. Pero igual, ¿qué hacen los ingleses? Nada. Así que, bueno, volviendo a este Don't you forget about me, que me encantabas. Te voy a contar que Má Bufán y la mayoría de su clan, tribu, gente, lo que sea, los Má estuvieron como insurgencia durante años peleando porque eran otros que no se iban a rendir. Má, de hecho, nunca se rendió y siguió siendo embajador para los nacionalistas en los países musulmanes como Egipto, como Arabia Saudita, tratando de conseguir ayuda para seguir el conflicto. Y los Má siguen ahí. Y los Má siguen ahí. Los Uyghur están ahí. Hay campos de concentración ahí. Y me imagino que el graffiti de protesta que haces en China, en ese lado, es Má. Ha de ser escribir Má en algún lado, ¿no? Como que vuelvan los Má. Claro. Porque los Má también eran, por más que fueran unos dictadores, a su manera, eran muy comunales en esto y muy tolerantes a la religión. O sea, el tibetano, había misiones, o sea, tenían esta cosa de tolerancia. Muchas veces esas cosas vienen de clan, porque están los que son... Yo te iba a decir, es muy mongol. Es muy sincretismo, muy sincretismo, sí. Es muy mongol, es como que aceptan todo, no importa la religión, no importa que sea, es muy comunal. Es este, ¿no? Es el grupo, es la villa, es esa cosa. Y es muy así. Y me imagino que ahora debe ser una figura de peso. Por más que ahora esté muerta, el clan debe seguir. Bueno, los chinos lo deben haber matado a todos, pero debe seguir siendo un ícono, una figura. Lee Songren se operó de cáncer de duodeno en los Estados Unidos y volvió a Taiwán. Porque no era un traidor, él volvió a seguir la pelea y trabajó hasta el año 52, cuando Chang le inició un juicio por impeachment y lo destituyó. Así que tuvo que vivir en exilio. Chang, hasta el final haciendo amigos. Al final terminó volviendo en el año 65 a la China Popular. Estar convencido por Chowen Lai. Porque Lee Songren sí se hubiera adaptado a estas cosas. El que acá falló es Chang Kai-shek. Viste el tema del junco, que se dobla todo eso. Bueno, Lee Songren es el junco cantonés. Claro. Chowen Lai es otro que, como Lee Songren se la bancó, hizo trabajo diplomático de hormiga de la República Popular de China, ganando amigos por todos lados y consiguiendo cosas tremendas que se perdieron a lo largo del tiempo, capaz. Como por ejemplo, consiguió que India no actuara cuando ellos invadieron el Tíbet, cuando China invadió el Tíbet. Chaba muchísimo la atención. Hizo que la Unión Soviética apoyara a China en la guerra de Corea. O sea, consiguió muchísimas cosas. Fue realmente un gran diplomático. Igual después cayó en desfavor de Mao. Y fue una de las víctimas también de la Revolución Cultural. Y murió de cáncer. Mao no fue al funeral. Y al otro día del funeral le prohibieron a la gente cualquier tipo de duelo. No se podía vestir de negro, no podía parar, no podía replegar. O sea, no podía pasar por el lugar donde lo habían enterrado. Nada. Solo queda un discurso tipo epitafio de él, que siempre fue el amigo de Chowen Lai, que otra figura después va a ser muy importante, que saqué de acá, que es Deng Xiaoping. Que también la pasó, en la Revolución Cultural también la pasó mal. Es interesante, este tipo Chowen Lai. No sé hasta qué punto es un tipo que se acomodó siempre. No sé hasta qué punto siempre fue un contrapeso para Mao, como para controlarlo. Hay mucha gente y dicen todos que el asunto es, como es un amigo de Deng Xiaoping, siempre fue, le sirvió a Deng cuando viene la separación del Maoismo. Y aparece esta nueva, el socialismo con matices chinos, para separar a Mao y tirarlo todo del otro lado. Decir, no, mirá, en el gobierno igual había gente capaz, mirá, Chowen Lai, rescatemos la figura de este tipo, que es querido, tiene mucho apoyo popular, es muy querido y tiene gestos enormes. Por ejemplo, que siga existiendo en la ciudad prohibida, es casi obra de Chowen Lai, que armó una especie de batallón de defensa y impidió que, por ejemplo, querían tirar los dragones, romper los dragones que cuidan la entrada y poder cambiarlos por estatuas de Mao. Y Chowen Lai dijo que no y salvó un montón de erario, ¿cuál es la palabra? De ajuar, de acervo. De acervo cultural, histórico de China. Lo salvó, que en la revolución cultural decían hay que prender fuego a todos los viejos. Es muy complicado, el tema de lo refundacional es muy complicado. Lo refundacional es muy complicado y Chowen Lai, que era un tipo educado de esto, salvó estas cosas, por eso cayó también del lado malo de Mao y después sus descendientes. No sus descendientes, los que siguieron después el Mao. Sucesores. Sucesores que hubo un conflicto interno que terminó ganando el lado reformista de Xi Jinping, digamos. Zhang Zhiyan se quedó en Taiwán, se quedó escribiendo y filosofando porque Chiang no le dio ningún cargo ni nada para hacer. Dijo, sos asesor senior, le dijo. Nunca lo llamó. Asesor senior. Le dio ese título. Según Wikipedia, terminó, y esto es frase de Wikipedia, anticomunista, anticapitalista y confuciano utópico. Mostrando que el chino, el eje izquierdo-derecha... Conservador chino, claro. Conservador chino. Confuciano utópico. Una nueva ideología. Zhang Zhiyan, termina así. No, pero está claro. Es como muy poético y muy burocrático, básicamente. Porque este tipo era... Si tienes que sacar la patente del auto, tenés que firmar 953 formularios y en todos ellos tenés que redactar un poema diferente, probablemente. Bueno, se ve que Zhang Zhiyan era lo que podríamos llamar un socialista. No era marxista de tendencia, pero era muy pro-intelectual porque quería tener esta cosa del intelectual confuciano y de los poemas. Y era también en esto. Bueno, todos los chinos tienen mucho de comunal y de colectivo, ¿no? Del trabajo... El general es típico, más típico. Sí, de la cultura del este. Lo tiene más. Pushi. ¿Qué fue la vida de Pushi? Fue retenido por los soviéticos hasta el 49, cuando Mao triunfa y se lo entregan a Mao. Es enviado a reeducación por 10 años y luego trabaja como jardinero, pero es muy malo por las tareas todas, porque era pésimo. Porque era un inútil. Fue un inútil, así que lo movieron después a la biblioteca donde murió en el año 67. Y su biógrafo, el que trabajó con él, pero que dejaron de entrar los comunistas, dice que este fue el único momento en su vida donde fue feliz. Y otra cosa... Después de la reeducación y cuando se quedó trabajando. Eso te iba a decir, después de la reeducación, que en el caso de Pushi funcionó, no es como la reeducación de Pol Pot, no era... No. En el caso de Pushi funcionó... O sea, que era una reeducación de verdad, no como la de Pol Pot, que era una excusa para ponerte una fosa, básicamente. Pushi estaba muy arrepentido. Pushi estaba muy arrepentido. Siempre dijo, muchas veces estaba muy arrepentido de cómo había vivido y que el único momento feliz que él tuvo fue ese. Cuando trabajó como bibliotecario. Me diste más ganas de ver El Último Emperador. Es impresionante. Y la gente está pidiendo un programa de Pushi. La gente lo pidió. Este sí es un final que decís... Hay redención, hay vuelta atrás. Bueno, por algo Bertolucci vino e hizo la película, Sebastián. O sea... Porque tiene... Un tipo infinitamente más exitoso que nosotros. Obviamente no hemos cabidrio. Es un personaje increíble. Sí. Chiang Kai-shek murió 26 años después como dictador de Taiwán. Se preparó durante 10 años para tratar de recuperar China. Yo creo que después de 10 años dice, bueno, esto no va a funcionar. Dejá de mirar, dejemos de estar preparándonos para subirnos a un barco y dediquémonos a hacer otra cosa. Insoportable a su manera como siempre. Hasta la CIA le quiso dar un golpe de Estado. Bueno, pero la CIA le quería dar un golpe de Estado en esa época. La CIA le dio un golpe de Estado a cualquiera. Era día sí, día, ¿no? Estabilizar naciones. Los americanos a un tipo como Chiang Kai-shek le dicen un strongman. Yo te puedo decir que es un caudillo. Un tipo duro. Es este dictador que no encara. No encara, pero no sé si podía llegar a más. Me parece que él también tuvo un culto de la personalidad, que construyó arriba de Sun Yat-sen. No sé qué tan capaz era de seguir estas cosas. Y Mao controló China y se murió en el poder. Así que ganó el Juego de Tronos. Y ahí tenemos nuestro final. Y el final. ¿Quién ganó el Juego de Tronos? Mao. Lo ganó Mao. Nuestro sueño de Mao. Porque cumple las cosas que yo había dicho. Morir en el poder. Usando el poder. Que también es importantísimo. Porque si no, Yuan Shikai también estaba ahí. Claro. Bueno, fantástico, Seba. Felicitaciones por este tour de Force. Creo que has hecho un gran relato para toda nuestra audiencia. Complicado. Todo para defender a Game of Thrones. Porque esto sé que lo ven como una historia. Pero si lo ves, los caminos que tomo, no te los podías imaginar 100 años antes. Las historias, la vuelta, Pushi, Mao. Si vos ibas a... La entrada de los japoneses. ...1900... Pues ibas a los White Walkers. Ahí venidos de la nada. Si vos ibas a 1911 a Wu-Chang y al tipo que estaba tirando la piedra ahí por primera vez en esa revuelta, Wuhan. Decías, vos, pibe, aunque no lo creas, vos, que hoy estás tirando la piedra, mañana vas a matar a 40 millones de personas, Mao. Mao te iba a quedar mirando. No te lo podías ver, René. Este... Lo del dragón quemando fuego un trono. Bueno, comparado con estas cosas. Y se dieron vuelta enseguida. O qué rápido que entraron. Ese es el viejo debate de la ficción versus la no ficción. Bueno, claramente nosotros tenemos una pata en cada uno de los mundos, ¿no? Claro. Pero, ¿viste? Esa gente que hace esas defensas excesivas de la ficción, como decir... Muchas veces hace comentarios tipo... No, el mundo es horrible. ¿Por qué lo vas a pasar en él? Prefiero imaginarme la más bella de las ciudades, Riven, y la más épica de las batallas, del campo de Pelenor, no sé qué. Sí, está todo muy lindo. Yo entiendo esas defensas de la ficción a ultranza. Pero la no ficción tiene cosas que te dejan sentado, que te vuelven las medias y que justamente te sorprenden porque ese cliché de que la realidad supera a la ficción, ese cliché, bueno, ese cliché es cierto. Entonces, nada, por eso también siempre desde este podcast siempre lo que nosotros hacemos es una defensa de todas esas historias. Porque la sorpresa siempre está allá. Siempre está a la vuelta de una página, pero de algo que realmente ocurrió y que realmente dejó una huella en el mundo. Yo qué sé. ¿Qué diferencia hay si después de todo para nosotros es tan lejano y tan distante como puede ser un mundo ficticio? Y si las consecuencias tampoco las… porque capaz que a mí me instalaron en la Matrix ayer y en realidad no existe nada y lo inventaron todo ayer porque lo instalaron en la Matrix ayer. ¿Cómo sé yo que todo es real si yo no lo experimenté y solo lo sé a través de relatos? Yo me estoy viendo un poco filosófico además y probablemente en términos muy torpes que hagan que no se entienda lo que quiero decir. Pero básicamente, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y yo qué sé, capaz que no hay tanta. Entonces, si no hay tanta, tú, fanático de la ficción, que te resistes terriblemente a leer esa biografía de Napoleón Bonaparte que te está mirando desde la biblioteca, no me estás escuchando porque no estás escuchando este programa. Así que estas palabras están totalmente perdidas. La vuelta de Daenerys no es nada comparada con la vuelta de Napoleón. Nada. Napoleón es considerablemente más interesante. Es increíble. La escena cuando lo va a frenar el mariscal Ney. Eso es increíble. Eso pasó. Eso pasó. Y claro, y si dejo de lado mi filosofía Matrix de lado, todas esas cosas tienen consecuencias en el mundo, ¿no? Hasta el día de hoy. No sé. Bueno, estás clarísimas. O sea, Taiwán sigue exigiendo hasta hoy ahora. ¿Por qué Uruguay es un país separado de Argentina? ¿No? Capaz que por ahí porque a los brasileros se les ocurrió invadir la banda oriental. Yo qué sé. Y yo vuelvo también al tema de la narrativa porque yo soy muy contrario a esta cosa que hay tipo, lo hemos dicho, tipo plot holes, agujeros en la trama. O la gente que dice, ay, ¿por qué te metés ahí al personaje, viste, de la película de terror que hace algo que parece estúpido? Esas cosas de argumento yo solamente no las critico. El otro día estuve viendo también justo unos videos que hablaban de películas y siempre la crítica viene por la parte del argumento, de gente que hace cosas. No, porque a todo lo que yo digo, no, mirá que en la vida la gente hace cosas muy estúpidas todo el tiempo. Vamos a un ejemplo concreto. John Snow. O sea, ¿cuál es la gran crítica, y yo me sumo a esa crítica, de cómo termina la trama del Rey de la Noche? Que al Arya matar al Rey de la Noche le quita el cierre satisfactorio de su trama a John Snow. Entonces, el tema ahí pasa a ser, ok, entonces ahí el argumento es, ah, no, pero es una porquería porque justamente John Snow no tiene arco de trama y es un personaje que no sirve. Entonces ahí vos lo podés ver de dos formas. Lo podés ver desde, como estamos diciendo, el impacto de la historia y el realismo, o lo podés ver de otro lado, que es el que voy a ver ahora. Desde el punto de vista del impacto de lo que sería de la historia, realismo, etcétera, no sé qué, y puede pasar. ¿Por qué no? Han pasado cosas más raras. Pobre Lillongren no tuvo ningún arco. O sea, han pasado cosas más raras. Ahora, cuando lo analizás desde el punto de vista psicológico, pero es que ese es el tema, el tema es cuando pretendemos disfrazarlo de lógica. Ahora, si lo disfrazás desde el punto de vista, si lo ves desde el punto de vista psicológico y vos analizás que una obra tiene que hacerte llegar a ciertos estados, digamos, como decirlo, internos, de sensaciones, para que vos consideres que el viaje fue un viaje valioso, bueno, ahí sí, entonces, ahí falla. Bueno, yo lo que ahí me salva es que yo no te voy a decir algo. Pero ahí sí lo veo, disculpa, si lo veo desde lo psicológico, lo veo desde ahí, si lo veo desde ahí, de la búsqueda de esa catarsis. Ahora, yo no creo que, o sea, lo que quiero decir es, esto que estoy diciendo me parece que escapa a la gente, o sea, me parece que el común de la gente dice no me gustó y punto. Claro, yo estoy diciendo, siguiendo la estructura narrativa que tendría que tener, claro, lo entiendo, yo nunca sentí que Game of Thrones tenía que ser así. Me parecía que la gracia era justamente eso. Yo nunca agarré esto y dije, Shang-Chi-Shan tiene que tener un arco, Shang-Chi-Shan no tiene que escaparse y tratar de negociar y morir como un viejo, tiene que morir con el hijo defendiendo hasta el último momento para darme un final satisfactorio. No, la vida no es así. Y nunca proyecté eso en Game of Thrones. Nunca proyecté que iba a terminar siendo un Star Wars de la cosa. Star Wars, sí, desde el momento uno. Desde el momento uno está armado como una historia. Y me pasa, y cuando veo Star Wars digo, ya sé lo que va a pasar, pero igual me gusta. Son esas historias que sabés cómo vienen, pero igual. Pero vos Game of Thrones no pensabas que se iba a poder. No lo tenía, entonces no tenía esa expectativa. Entonces no digo, ah, es un plot hole, o el dragón de repente lo matan con una flecha acá, acá destruye mil barcos. Yo te voy a decir, ah, sí, el ejército de Chiang Kai-shei que peleó contra el ejército y después lo miraron enseguida. Y no te digo. No, pasa que ahí de vuelta, ahí viene lo que vos dijiste, vos mismo lo dijiste. Es un problema de dirección. O sea, es un tema de cómo lo mostrás. ¿Cómo lo mostrás? Es un tema de cómo lo mostrás. Es pura y exclusivamente eso. Ah, te vi un ejemplo de cuatro millones, aguantó contra los japoneses cinco años y ahora perdió contra... Vamos al ejemplo típico de la pistola de Checo, ¿no? Es un ejemplo muy típico, pero básicamente lo de la pistola de Checo es si algún personaje va a hacer aparecer un arma en algún momento de la obra, es bueno que esa arma aparezca y se muestra antes, porque si no aparece sacado de la nada. Sacado de la nada, claro. Pero eso justamente cuida lo que son ese tipo de aspectos psicológicos, narrativos barra psicológicos, ¿no? Entonces vos tenés dos formas de hacerlo. La historia puede ser la misma, la historia puede ser Lee Harvey Oswald le pega un tiro a Kennedy y lo mata, pero vos lo podés hacer mostrando que Oswald antes va... O sea, como el chiste del gato, ¿no? Del gato subió al tejado. Podés hacer mostrar que antes Oswald va, compró un rifle, podés hacer que Oswald va y te lo muestra mostrando al rifle, te lo muestran que practica con el rifle, después va y lo mata a Kennedy. Eso queda todo coherente. Lo presentaste de esa forma. O podés hacer que simplemente Kennedy está en el... Si no conocías la historia de Kennedy, ¿no? Que Kennedy está viajando en la limusina y le pegan un tiro. Y vos decís, ah, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué truchada? ¿Quién lo mató? No se entiende nada. Todo eso depende de... Pero depende de cómo lo muestres. Eso son todo decisiones, narrativas, que tiene que ver cómo lo contás. Entonces, lo de los dragones. Vos decís, ah, primero son indestructibles, después son de papel. Por eso, porque lo mostraron mal. Si vos querías mostrar que el ejército, el... Pero eso para mí es una falla en la dirección. Por eso, sí, claro. ¿Cómo lo mostraste? Y falla también que yo tenía que mostrar el libre. Que la naval de Euron Greyjoy mata a los dragones. Y bueno, lo podés presentar diferente de una forma que sea mucho más verosímil. Por un tema de querer terminar rápido con la temporada es que no pueden hacer esas cosas. Tienen que cortar esquinas y empezar a tener todo ese tipo de problemas. Yo lo defiendo porque estoy muy cansado de esto de decir, ah, el argumento no cierra o tiene plot holes. Esas críticas de cine, a veces que uno puede ver un video en YouTube o lee algo y te cuentan como una sinopsis de la película. Y lo único que hablan es como del argumento. No las comparto. Porque plot hole más grande que invadir la Unión Soviética en invierno no hay. Y pasó de verdad. Si yo te armo después de la película de la Segunda Guerra Mundial, no te crees nada. Claro. Te voy a decir que ahí te forzaron a Eleanor Roosevelt para agregar a una mujer en la trama. Claro. No, no va por ese lado. Entonces, defendía eso. Mirá que la realidad es más loca. Franklin Roosevelt es inválido para ser más inclusivo. Para ser más inclusivo. Logrado por una cuestión de inclusividad en realidad. Claro, no. Eso era lo que yo quería decir con Game of Thrones. La crítica que estoy viendo no es la que me gusta. Me parece que falla últimamente por Game of Thrones porque por la dirección, por el libreto. Y falla también, por ejemplo, para mí falla mucho más cuando Aria, mata al Night King, al rey falla muchísimo más. ¿Por qué? Porque no es algo que viniera formalmente en el lenguaje de Game of Thrones. Yo no proyecté que iba a ser una historia argumentativa, ¿no? Con un personaje tradicional, con arco, con arco. No imaginaba eso. Imaginaba que intentaba ser lo más real posible. Y lo más real posible, no existen conflictos uno contra uno mágicos. No entra Joseph Stalin al búnker de Hitler y se terminan peleando con espadas. No pasan esos conflictos. Bueno, teníamos a Takeda. ¿Te acordás que Takeda estaba en la carpa y en todo el adversario de él? Y él se defendió con su abanico de guerra. Pasa, ¿eh? Pasa poco. Puede pasar. Pasa poco. Pero no pasan esos conflictos uno. Y nunca pasa que pasan todas las películas que hay una gran cabeza de todo el ejército que si la destruyen colapsa todo. Bueno, Alejandro lo hizo varias veces. Está terrestre, ¿no? Bueno, Alejandro lo hizo varias veces. Eso es muy alejandrino. Pero después también te digo, portavoz, Gustavo Adolfo nunca peleó contra Valenstein. O sea, peleó, pero nunca chocaron espadas. Ese final para mí es más salido de lo que yo esperaba de Game of Thrones. Me parece mucho más sacado de abajo de la manga que los dragones. Porque no seguía esa lógica que tendría que parecer algo verdadero. Entonces, de argumento, lo más festejado. Eso fue de lo más festejado y a mí me pareció de lo peor. Además, ese duelo singular es como también, ese duelo singular mítico es como súper primitivo también, ¿no? Súper primitivo. En el sentido de que... Se lo podés ver a quién. A Mitriates que saca un cuchillo así, pero no... Que las tribus, las antiguas tribus ponían a sus campeones a pelear uno contra otro. Y el que ganaba, ganaba. Es de Aquiles. Claro, es de esa época. Después cuando las sociedades, digamos, avanzadas, entre comillas, y vendan todo un montón de cosas, justamente ahí empiezan a jugar otros factores. Que es la capacidad de liderazgo y de poder saber llevar adelante hombres y mujeres. O sea, quiero decir, el tema del liderazgo. Entonces, si al final yo todo el liderazgo lo reduzco a agarrarme a las piñas con otro, como terminan todas las películas de Liam Neeson. Eso me decía mi hermano una vez, nos moríamos de risa. Todas las películas de Liam Neeson terminan siempre con ir a las piñas con otro. Todas. Es el final de la película de Liam Neeson. En el final, todo termina con una película de Liam Neeson agarrándome a las piñas, toda la parte de liderazgo. Entonces, eso no sirvió para nada. ¿Para qué sirvió? O sea, te hubieras hecho un duelo al principio y listo. No, eso porque las películas realmente son muy malas y siempre terminan igual, con un conflicto final que se resuelve por violencia y a los piñas. Bueno, porque somos homéricos. Bueno, muy interesante todas nuestras reflexiones finales, que no tenían nada que ver con China. No, pero tenían que ver porque, ojo, esto también se llama el Juego de Tronos chino. Pero digo, miren, existió algo parecido al Juego de Tronos, duró años también y tuvo cambios más sorprendentes. Tuvo más temporadas también. Tuvo más temporadas. Muchas más temporadas. No lo apuraron, no los terminaron de apuro. No vinieron dos tipos que dijeron, ah, queremos terminar esto rápido y para irnos a trabajar a Star Wars. Se tomaron su tiempo. Se tomaron su tiempo. O sea, le estaban dando la razón al Gordo Martin, en pocas palabras. No, no, porque yo lo hice, lo escribí en... Bueno, parcialmente le estaban dando la razón al Gordo Martin. Bueno, Seba, ¿te parece si vamos a las fuentes? Por favor. Sí, Wikipedia, MDGNet, que lo uso para la pronunciación, RepublicanChina.org, me encanta. Son esas páginas web viejas. Sí, sí, es como RomanEmperors.org, que yo pasé el programa pasado. Son esas páginas Geocities, Time New Roman, un color de fondo. Es buenísima porque es de República China, entonces es súper defensiva de la República China. George Marshall lo menciona, el traidor, el comunista infiltrado. Dice que Marshall, dudo mucho que George Marshall fuera un comunista infiltrado, pero lo ven como una traición por cómo tardó. Está muy bueno porque claramente es partidario de un lado de la historia. Tomó un lado de la historia y dijo, nosotros somos los buenos, somos la República Nacionalista. Es súper panfletario, pero me encanta, me encanta. Eurasia1945.com, que es muy bueno. Ecurred.cu, la página cubana de la Wikipedia cubana, que me decepcionó totalmente. ¿Por qué? Entré, porque vos sabés que yo entro a Conservapedia y a la Ecurred, que es la página cubana. Para equilibrar. ¿Sabés la Wikipedia cubana qué puso como fuente para Wikipedia y Rincón del Vago? Rincón del Vago como fuente, la cara de Alexis. Alexis se está deshaciendo en risas. El sistema educativo cubano, que me lo vendieron como bueno, se hizo pedazos en el momento que las fuentes para la revolución comunista china... Ahora, yo lo que te voy a decir es, vos te imaginás el que creó Rincón del Vago, o sea, realmente un problema de branding muy grande, ¿no? Probablemente tenía 20 años y probablemente pensó, no, porque yo lo que quiero es que esto sea un puerto de llamada para todos aquellos que buscan conocimiento. ¿Cómo le puedo poner? Ya sé, le voy a poner un nombre divertido, Rincón del Vago. Eso ponía 20 años, ¿entendés? Pasaron 5 años... Era para subir resúmenes. Ya no se podía tirar atrás, ya no se podía echar atrás, porque ya estaba hecho, ¿entendés? Ya tenía una marca hecha. Ahora, ¿cómo revierto la marca? ¿Cómo la camionera la puedo cambiar? Rincón del Vago está muy bueno, ¿eh? Claro, pero ese es el tema. Moriste atrapado, sos presa de tu nombre. Es como nos pasa a nosotros, Seba. Nosotros somos presas de nuestro estilo, ¿entendés? Si nosotros mañana queremos ser señorones, no, 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 la gente no nos va a creer. Nosotros eternamente nosotros tenemos que ser jóvenes con onda, como Petit Nati. Eso fue la ironía, eso fue una ironía muy grande. Eso fue una ironía muy grande. fe.org, un artículo de la inflación china, marxist.org, donde fui a ver, porque tienen todo lo escrito por cualquier pensador marxista, está marxist.org. Vos podés buscar el pensador marxista de cualquier escuela y encontrás todos los papers de la época. Y un sitio web enorme, que es el artículo de Seattle. Después lo van a tener en las fuentes. Y como película, China and the Cold War, ah, como libro, China and the Cold War, que está editado. Después tengo videos como Chinese Civil War, The Featured History, History of China, y China Forgotten's War. Pero tenía que ser los mismos de la otra vez. Agregué el de Chinese Civil War, que está buenísimo. Bueno, fantástico. Entonces, si eso fueron todas las fuentes, si eso fueron todas las fuentes, Eva, creo que estamos listos para ir a una pausa, tal vez. Vamos a una pausa. Bueno, muy bien. Radio Camacuá. La radio de Aebu. Estás en Radio Camacuá. Ciudad Vieja. Montevideo. Uruguay. Uruguay. . . Gracias. Y volvemos de la pausa con... Rumbo a la cancha. ¿Y qué, Sebastián? ¿Por qué estás revolviendo papeles? No puedo hacer ruido porque tengo papeles, porque no quise traer la tablet. No, lo que podés hacer es cosas tipo chele, agarrar y no sé, ¿entendés? Permiso, permiso de lo que voy a hacer. Perdón la gente que no nos está mirando por YouTube, no entiendes nada. Ah, agarrar y no sé, los tirás hacia el aire, ¿entendés? Tenía que ver, cada vez que termine una hoja es así, y terminé, y la tiro. Tipo chele, ¿te acordás? Chele que tiraba los zapatos para atrás. Bueno, ¿qué es Rumbo a la cancha, Sebastián? Es una sección que a nosotros nos gusta muchísimo porque hablamos de la gente que nos quiere y nosotros los queremos, porque somos recíprocos en el amor. Exactamente, bueno, y también pasamos a anuncios de todo tipo y color. Por ejemplo, primero los anuncios, pueden disfrutar de un nuevo episodio premium de la Tortilla Podcast en tortillapodcast.bandcamp.com Y cuando digo nuevo, no quiero decir nuevo que salió hace un mes, quiero decir nuevo que salió a principios de año. Porque para nosotros eso es lo nuevo, lo nuevo es lo que tiene un año por lo menos. Por eso para mí, por ejemplo, te puedo decir que para mí Abril Lavín todavía es nuevo. Para mí la música de Abril Lavín todavía es nueva, por ejemplo. Para mí es nueva la música de Abril Lavín. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Abril Lavín yo creo que tiene más años de aporte a la seguridad social que... Franz Ferdinand para mí es nuevo. Para mí es nuevo Franz Ferdinand. ¿Sí? Ya Nati y Natalia ya es como, bueno. Nada, es una cosa, ni siquiera le digo que la conozco. Digo, es una de estas cosas virales. Claro, estas cosas virales que están ahora dando vuelta. Bueno, te cuento que nuestros episodios premium son como una saga nuestra, pero toda compactada en una especie de único episodio. Entre 4 y 5 horas de duración. Este año estamos hablando del programa de este año sobre la vida de Teddy Roosevelt, presidente de Estados Unidos, que hizo el canal de Panamá y fue premio menor de la paz. Además, también se comió un disparo en el pecho, le pegaron un corchazo en el pecho y con ese corchazo en el pecho se fue a dar un discurso político porque esos son los hombres de verdad. Así que ya saben, pueden entrar a tortulapodcast.bancam.com y ahí pueden acceder al episodio premium. También les quiero contar que si algún día quisieron tener una camiseta oficial de la Tortulia, ahora pueden. Está a la venta nuestra camiseta en Red Bubble. Y comprando la colaboran con el trabajo de Caravantes, que bueno, nos está dando una mano muy grande con todo lo que es el arte. Se pueden vestir bien, se pueden proteger de la naturaleza, el clima y apoyan el arte. Y apoyan el arte. Entonces es muy importante eso, si les gusta ese trabajo, es muy importante que apoyen. Tienen variedad de colores para elegir, versión chico, versión chica. Pueden acceder al link a través de nuestro sitio web, entró a podcast.bancam.com porque ahí está el link. Pueden ver una foto de un muchacho con una camiseta, pinchan ahí y ahí va a acceder directamente a la store. Es una escucha que nos mandó la foto, se compró la camiseta y nos mandó la imagen. No es cierto. No es cierto, es un modelo de Red Bubble. Bueno, no importa. O sea, es que vamos a cambiarlo. Me voy a sacar una foto con la remera y voy a ponerlo así. Nunca vas a salir tan bien, Sebastián. Yo sé que las chicas, yo sé que las escuchas de este programa, yo sé que las escuchas de este programa mandan millones de mensajes diciendo ¡Ay, Sebastián! ¡Qué lindo, Sebastián! ¡Qué lindo, Sebastián! Bueno, ahí tenemos que... Yo pongo esta cara así. Llegaron las fuerzas de seguridad. La luz y me... Me maquilló antes. Nos prendieron una luz arriba porque quieren obtener la verdad. ¿Saben qué? No pueden manejar la verdad, como decía Jack Nicholson. Seba, ¿viste el tráiler nuevo de Irishman? No. Pa, es lo que estoy... Va a ser la mejor película del año. Estoy convencido. Tiene toda esa vibra Scorsese. ¿Mejor que Cats? Pa, pará. ¿Qué me estás hablando? Cats. Cats. Yo Irishman la voy a ir a ver si me invitas contigo, tengo ganas. Dura tres horas. No creo que la vaya a ver al cine, es demasiado. Bueno, ya. No la vas a ir a ver al cine. Yo Cats seguro la voy a ir a ver. Seguramente mi madre quiere ir a ver Cats. Sí. Bueno. Taylor Swift trabaja en Cats. No entiendo. Seguramente va a ser un éxito. Esa es película. Sí. Bueno. Ok. Bueno, bien. Continúa diciendo entonces lo que está diciendo. Pueden entrar a nuestro sitio web y pinchan la foto de la persona y ahí van a poder entrar a hacerse de la camiseta de la Tortuglia Oficial. La página que la venden hace entregarse a todo el mundo, así que chequen el talle, por favor, con cuidado. También, además, pueden seguir a la obra de Caravantes en la Ilustrulia, que también pueden entrar ahí a través de nuestra web. En nuestra web está el link. Es lo más fácil. Antes pasábamos la dirección de SmackG y todas esas cosas. Lo más fácil ahora es que está el link en la web. Pinchen el link que dice Ilustrulia. Van a entrar directo. Si no, siempre pueden poner bit.ly barra Ilustrulia. También lo pueden encontrar, también está en Pinterest y también está en Instagram, ¿no? El Instagram de la Tortuglia, que en nuestro Instagram es Tortuglia Podcast. ¿Correcto? Sí. Bien, perfecto. Tortuglia Podcast. Instagram, la red de los jóvenes. La red de los jóvenes. ¿Qué tan cerca estamos a ser influencers? No, estamos lejísimos. ¿Cuántos seguidores tenemos en Instagram? ¿Cuántos millones de seguidores estamos teniendo? Creo que tenemos 200 y algo. ¿200 millones de seguidores? No. Ah, ¿200? 200. ¿Sinle millones? No, pasamos de... Nos yuanizaron. Pasamos al yuan de oro. Ah, nos yuanizaron. Bueno. Pero podemos decir que son 200 seguidores de oro. Son 200 seguidores de oro. Son de oro. 504. ¡504! ¡Nos dice Alexis! ¡Ojo al gol! ¡Qué bien que estamos! Bueno, me volaste las medias, Alexis. Bueno, fantástico. Con 400 y 500 seguidores. En aquellos momentos vamos a ser influencers y nos van a inventar... Estoy usando más Instagram. Estoy usando Instagram TV, estoy usando cosas. Nos van a inventar la isla falla. ¿No te gusta eso? Es para jóvenes Instagram. Sí, sí, es para jóvenes y para gente feliz. Y hoy estuve, por ejemplo, MTV hace cosas increíbles en Instagram. Hoy gané un juego, saqué todas las arreglos de uñas de la gente de MTV. Te mostraban las uñas y decía, ¿qué artista tiene estas uñas? Increíble. Y le pega a todos. ¿Viste que salió el juego de It's Always Sunny en Filadelfia? No. Ah, bueno. Bueno, les quiero contar también, ya que estoy, de mi nuevo proyecto, que ya no es nuevo tampoco, pero Rompiendo Puentes, un podcast fantástico donde debatimos temas de actualidad relacionados con este mundo loco de internet. Lo pueden encontrar en Spotify. Este próximo programa, que todavía no salió, que vamos a hablar, vamos a hablar de derechos de autor y piratería. ¿Cómo la ves? O sea, un tema apasionante, sin duda. Este, bueno, muy bien. Después, ahora que pasan todos los anuncios, me gustaría decirles dónde nos podemos, dónde, por ejemplo, pueden encontrar este programa fantástico. Y para empezar, lo pueden encontrar en Radio Camacuá, por supuesto. RadioCamacuá.i. Un saludo gigantesco acá, a los amigos de Radio Camacuá. A Alexis nos está saludando. Alexis, hola. Saludo grande. Bien, bueno. Nos pueden encontrar ahí, por ejemplo. Después, son los que están prendiendo esas luces que pueden ver los amigos de YouTube. Bueno, después, nos pueden encontrar también en Facebook. Facebook.com barra Tortulia Podcast. Nos pueden encontrar ahí. Y de ahí, tenemos un mensaje de José, que sobre nuestro uno contra uno, que es también, ahora voy a hablar del uno contra uno, pero nos dice, de verdad, muchachos, tienen talento para esto muy bueno. Sé que quedó muy conforme del uno contra uno. Y aprovecho de recomendarles también nuestro nuevo proyecto, que es el uno contra uno. Este sí es nuevo, porque solo tiene un mes apenas, o 15 días de haber salido. Un segmento corto de 15 minutos en YouTube, donde le tiramos un tema de actualidad al otro, o sea, cuando digo al otro, me refiero a Sebastián, yo elijo dos temas, Sebastián elige dos temas, no los conocemos previamente, y que salga lo que pueda, porque esa es la gracia, ver como el otro. Es improv, como whose line is it anyways, pero menos divertido. Por ejemplo, yo ya tengo candidatos a temas que paran de salir. Va a ser de Irishman. En la semana que viene, bueno, no lo había pensado. Pero bueno, nada, ya estamos pensando en los candidatos, porque es parte de la gracia. Que sean buenos temas también. Y en YouTube, entonces, que es donde pueden encontrar este proyecto, que la gente nos está diciendo que lo subamos a iVoox también. Pero me parece que no, es un proyecto distinto. Tenía que ser separado en un canal. Es un proyecto distinto. Bueno, Eva ahí nos dice, en YouTube nos dice, saludos de la lluviosa Bogotá. Me gusta porque este año hemos perdido el código de la cálida Panamá, la fría Montevideo, pero viste que hay gente que lo mantiene, gente de oyentes de la vida. Lo tenemos que volver a traer. La lluviosa, sí, estamos acá desde la cálida Montevideo, ya está. Bueno, no comparamos ciudades. Desde la templada. Templada Montevideo, bueno. Desde la baja el sol y me muero de frío Montevideo, ¿qué te parece esa? Bien, desde la derrota de la guerra contra las harinas Montevideo, esa. Bueno, dice, saludos de la lluviosa Bogotá, después de un tiempo insistiéndole a mi novia para que los escuche, lo logré. Y el primer comentario que me hizo fue preguntarme, esto porque lo deja en YouTube, entonces dice, ¿por qué una tortuga tiene pelo ondulado y la otra no? No, ja, 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 por fin llegó el tan esperado año de los cuatro emperadores, referido a nuestro último programa. Así que, bueno, básicamente eso. ¿Por qué una tiene pelo ondulado y la otra no? Y bueno, básicamente porque somos genéticas diferentes. En la medida que no somos clones, evidentemente somos personas diferentes. Probablemente si yo compare mis videos con los de Sebastián, sean de tamaño distinto, de forma diferente, es lo que ocurre. Bueno, y también le quiero dejar un saludito a Jonathan, que Jonathan nos pidió que le dejamos un saludo. Así que, Jonathan, un saludo para ti. Bien, ¿dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestro sitio web, tortuliapodcast.wordpress.com, que yo el valor que le estoy viendo ahora más que nada es que están todos los links centralizados para de ahí saltar a todos los demás lugares interesantes, como por ejemplo, por ejemplo, ilustrulia, por ejemplo, las camisetas, etc. Y bueno, y ahí tenemos un mensaje de LeoJG, que nos dice, refiero al capítulo que grabamos con nuestro amigo Sergio Alejo, hablando sobre las campañas de Justiniano en Italia. Dice, muy buen capítulo, a mí Justiniano nunca me terminó de convencer, para mí se patinó toda la guita que había juntado Anastasio. Y dice, Heraclio y Basil fueron mucho mejores emperadores. Con lo cual LeoJG muestra que tiene un conocimiento del Imperio Bizantino mucho más profundo que el mío, que básicamente es nulo. Bien, perfecto. Gracias, Leo, por tu comentario. Y después me gustaría también pasar a Evox. Evox es la plataforma de podcasting más importante de habla hispana, donde Fernando de Primungraus, el Fernando de Primungraus, nuestro amigo Fernando con el cual grabamos el episodio, nos dice, no firmó como Fernando de Primungraus, pero yo, yo, Fernando de Primungraus. ¡Ah! ¡Esto, el detective! No, ¿qué es el detective? Firmó con su nombre. No, no, no se necesita mucho detectivesco para eso. Entonces Fernando dice, saludos, ¿qué os voy a decir? Dice, si ya lo sabéis, solo una reflexión sobre las infiltraciones culturales, porque tal vez yo hablaba del tema de que la cultura romana estaba permeada por la cultura ostrogoda, ostrogoda, ahí estoy igual que en mi teoría antes. Dice, a mí me encanta el incorporar palabras más útiles de otros idiomas y otros hablas. El trucho uruguayo, el great americano, el yendito mapuche, son formas de ampliar la mente, de recoger experiencias y vivencias. Nuestro latín hispano, nuestro idioma indoeuropeo, con toques helénicos, germánicos, arábigos, hebraicos, mesoamericano, incaico, está genial, pero puede mejorar, como mejoró con tantas aportaciones, de tantas vivencias y tantas vueltas, cambios, giros. La tradición es loable y al cruzar horizontes también. Un saludo. Y me gustó mucho su mensaje, por eso lo estoy leyendo. Y yo quiero decir que... Salado. Salado, salado. Y yo lo que quiero decir es que, capaz que yo soy un poco jacobino cuando lo conté, pero no fue mi intención para nada, estoy bastante de acuerdo con lo que Fernando está diciendo. Así que, bueno. Después tenemos... ¿Dónde más nos puede contar gente? Después puede entrar en Apple Podcast. Apple Podcast es la plataforma nativa de Apple para distribuir los podcasts en guerra, trabada en guerra eterna con Spotify y aparentemente perdiendo por lo que cuentan las tendencias del mundo del podcasting. Tengo que decirle a la gente que no tenemos reseñas de Apple Podcast en este momento, pero todos aquellos que entren a... Esto es una cosa nueva solo por esta vez, solo por el programa de hoy. Todos los que entren a Apple Podcast y nos dejen una reseña en Apple Podcast, todos los que nos dejen una reseña en Apple Podcast, hablando de nuestro programa, les vamos a leer la reseña al aire y van a ser declarados productores honorarios de La Tortulia, solo por este programa. ¿Qué te parece, Sebastián? Una cosa fantástica. Si tú querés... Bueno, es porque... Durán 15 días, el próximo programa se agota. Se agota. Yo lo que digo es eso. Si ustedes quieren ser héroes de La Tortulia, bueno, es la oportunidad que tienen. Bueno, después, esta vez no tenemos ningún tipo de correo electrónico, que leer. Lo que sí tenemos son muchos mensajes de Twitter. Tenemos muchos mensajes de Twitter, que somos en Twitter, arroba Tortulia Podcast, y voy a proceder a leer los mensajes que nos deja la gente. Elías nos dice, saludos Tortulios. Dice, el mejor podcast historicómico que he oído. Ya les he dejado varios mensajes esperando encontrar sus saludos. Es más, ya está mi esposa, que me había prohibido la Tortulia, en mi rutina matutina. Se está convirtiendo en Tortuliana. Abrazo. Bueno, Elías, el saludo es acá. Tarde, pero llegó. Todos llegan a esta vida. Como así le llegó a Chiang Kai-shek, la tranquilidad de Taiwán, a ti te está llegando este saludo que te estoy contando el día de hoy. Y el final de Game of Thrones. Como llegó el final de Game of Thrones. Y como va a llegar el episodio 9 de Star Wars y de Irishman. Episodio 9 de Star Wars, ¿estamos de acuerdo que va a ser horrible? No, yo te lo tengo. No, ¿sabes? ¿Le tenés fe? Yo disfruto mucho ir al cine y ver películas. Sí, no, pero... Yo el otro día vi Rogue One y dije, qué buena película. Pero qué buena película Rogue One. ¿Cómo no fueron todas así? Qué increíble. Bueno, un mensaje de La Jarra Loca. La Jarra Loca me dice, probablemente esté a unas pocas cuadras de ustedes. Un saludo desde Montevideo. Perfecto. La Jarra Loca está acá cerca. Bueno, saludos para ti, Jarra Loca. Bueno, Alexis dice, esto me da miedo. Es la tortulia soñada, pero igual no quiero que acabe. Guau, tranquilos chicos, de este lado no hay presión. Dice, probablemente Alexis está pensando que este programa sale la semana que viene. Yo, mala noticia, pero igual él no se va a enterar hasta que esto salga. No, no salió la semana que viene. Spoiler alert. Ya lo sabés igual. Bueno, claro, claro. Claro, entonces todo es relativo. Es fantástico. Alexis, acá nos hace una reflexión en espacio temporal muy importante. Bueno, Nau. Nau nos dice, solo vengo a dejar un meme tortuliano y a decir que sigan así. Y nos deja básicamente una botonera con dos botones donde se puede apretar ostrogodos o ostrogodos, ¿no? Básicamente igual. Javi, nuestro amigo Javi de La Manija dice, desbloqueo un nuevo achima en Tortulíver. Y este es uno bastante opaco, vas a ver. Ser compañero de trabajo de un integrante de la Tortulia. Saludos. Bueno, de forma bastante impactante y un plot twist interesante, Javi y yo somos compañeros de trabajo. Qué suerte que era contigo, porque si era conmigo no sabía qué hay que contestar. Qué suerte que te pasó. Bueno. Si no, había... Sigamos adelante. Sí, es así. Plot twist. Bueno, nuestro amigo Jonah Hex nos dice, cuando los empezás a escuchar me imaginaba a Sebas como un metalero de cabello largo. No sé por qué. Yo a esta altura de la vida no sé si me puedo dejar el pelo largo. Eso te iba a preguntar. ¿Te podrías dejar el pelo largo con el pelo largo? No, yo creo que sí. Ah, sí. Este me lo corté la semana pasada. Ah, bien. Si no sé más en los rulos. Pero el problema es que yo, ¿sabés qué? Como yo tengo muchos rulos, no quedo bien. A vos se te haría un afro. Se te haría un afro a vos. Bien. Bueno, después tenemos a... Bueno, Jonah Hex nos dejó otro comentario. Nos dejó... Yo no sé si lo viste, esto se va, pero básicamente hizo un meme que le sacó una captura a la pantalla de iVoox y le cambió el título al programa por... Al programa que hicimos con nuestro amigo Sergio Alejo al 180 por Italia, el grano en el culo de Justiniano. Le cambió el nombre para que quedara con el título que Sergio le puso de forma improntu, de forma muy divertida si lo escucho. Te voy a ver. Está muy bien, sí. Bueno, después, nuestro amigo Luggen desde Perú. Nuestro amigo Luggen desde Perú nos dice que salió a los torturinos desde Lima, Perú. Quería comentarles que en mi país hay un podcast que también trata de temas históricos que es PorLasRutas1, arrobaPorLasRutas1, que bueno, no sé llamar así, calculo, pero pasa que acá sale el arroba, entonces tendría que traficar. Dice, me gustaría poder hacer un crossover con un tema que vincule a Perú y Uruguay. Les mando un gran abrazo. Bueno, fantástico, Luggen. Lo vamos a tener en cuenta. Es bueno saberlo. Así que voy a grabar. Yo sigo muchos podcasts históricos, pero curiosamente acá, de este lado del océano, creo que lo único que sigo, dejando de lado los de Estados Unidos que son obvios me parece, es Mitorias, que es un podcast que me gusta muchísimo, que creo que es argentino. Realmente me gusta muchísimo. Pero no se presenta, el que lo hace no se presenta, creo que lo encontré en Twitter una vez que se llamaba Damián, creo, pero no se presenta, entonces como un personaje medio elusivo, pero bueno, nada, básicamente me interesa, así que lo vamos a hacer. Bueno, después nuestro amigo Ezequiel, como siempre dice, aguanten las dad jokes y referencias a cultura pop de Diego, gracias a Cese. Amador dice, manda saludos a mi hijo Antoine, que sin decidirlo los escucha, o sea, pobre Antoine nos sufre. Antoine, saludo gigante para ti, espero que cuando crezcas no le reclames esto demasiado a tu padre. Esperemos. Bueno, Eduardo, Eduardo nos dice, vamos y vamos, nos dice Eduardo, muy simple. Dice, Franz Mon Utringen nos pregunta, en un hilo de forocoches encontré que hay personas que se llaman Sandalio. ¿Cuál es el nombre hispano más raro que hayáis oído? Un saludo y vamos arriba. ¿El nombre hispano más raro que hayáis oído, Seba? Mi abuelo llamaba Eudor, te diría Eudorco. 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 Con C. Eso es el nombre de orco, Sebastián. No, con K. Eudorco. ¿Qué es el nombre de orco, Seba? Eudorque da Silva. Sí. Eudorque Gardel da Silva. Eudorque Gardel. Sí. Mi abuelo, ¿sabés qué? Mi abuelo, el segundo nombre de mi abuelo es Eudaldo. Está bravo Eudaldo también, pero Eudorque. Muy de Uruguay. Eudorque. Pero Eudorque es nombre de orco, fuerte. Nombre de orco. Bueno, acá te descubrimos que Sebastián tenía familiares orcos. Es complicado. Bueno, o raíces orcas, por lo menos. ¿Vos no tendrás un secreto tipo Innsmouth o algo así? ¿No? Bueno, en fin. Vinieron desde Brasil, trajeron... Eudorque. Bueno, sí, claro, de Brasil yo esperaría que se llamara Aguinaldo. No, pero en Uruguayo, yo digo, los da Silva vinieron de Brasil. Pero claro, Brasil yo esperaría que se llamara, no sé, Aguinaldo, que se llamara, yo qué sé. Jefferson. Jefferson es bien nombre de brasilero. Yo me iba a poner Jefferson da Silva. Jefferson es nombre de brasilero, fuerte. Bueno, bueno, sigo adelante. Fabricio, Fabricio dice, un saludo agroso de El Salvador, siempre pendiente del drama humano y delante. Muchas gracias. Bueno, gracias Fabricio. Franza 301 dice, salud, llegan a todos lados, salud de Melbourne, Australia, y nos muestra una foto con la camiseta, la voy a mostrar ahí para acá. Estoy en esa cámara, Alexis. Les dejo una foto, ahí les muestro la foto para que se sacó la camiseta. Podríamos reemplazar el que tenemos en la web por la foto de él, ¿no? Bueno, Franza, si nos das permiso, vamos a reemplazar, danos permiso primero, si no, no lo vamos a hacer. Si no lo hacemos yo, ¿qué modelo? Reemplazamos tu foto. Estoy buscando la excusa para poderme maquillar y sacarme fotos. La foto del flaco ese que tenemos en la web la reemplazamos por la tuya, pero solo si nos das permiso. Bueno, Marco dice, los amodorro, un chingo güey, bueno, no, no, este, claro, esto no entendí mucho, perdón. Bueno, César, César Augusto nos dice, los escucho todos los días, son la mejor combinación de educación y diversión. Saludos de Colombia, son unos grosos, vamos arriba, necesitamos más anécdotas de Metal Gear. Tenemos muy abandonados Metal Gear este año, tenemos que volver con Metal Gear. Bueno, Manuel dice, ya volvimos a las formas semanales, vamos arriba. Yo, no Manuel, it's a trap, como diría la mía Ante Aqua. Por la ruta de la curiosidad, dice, este, los escuchamos de Lima. Ah, este es el podcast que se va por las rutas uno, se va por la ruta de la curiosidad. Dice, gracias Luen por tu recomendación y eso que sería realmente muy bonito, un abrazo de cruce de la América hasta Uruguay. Sí, fantástico, nos vamos a poner en contacto con ellos. Realmente no para este año porque los crossovers llevan mucho tiempo, pero bueno, lo podemos ir pensando. Radio Camacuá nos dicen, hola, los escucho siempre aunque no entiendan las referencias a Game of Thrones. Recuerden grabar las promos. Bueno, gracias Radio Camacuá. Es Alexis que nos mandó un mensaje mientras estábamos haciendo esto. Es muy bandido Alexis. bueno, después dice, Mario, Mario nos dice, mejor mandá una, no sé qué es esto, Mario, perdón, no lo voy a leer. Este, el cuarto oscuro, bueno, esto tampoco lo entendí, no lo voy a leer. Bueno, acá siguen debatiendo. Aguante la tortulia, nos dice Juan. Este, y después tenemos un mensaje de Oscar que dice, hola, abrazo de Puente Alto, Chile, un abrazo y gracias por todo el esfuerzo de enseñarlo y delante de las tragedias de los grandes hombres. Bueno, después manda unos insultos ahí en chileno, no los voy a leer. Bueno, está, de acá se cuidaron todos los chilenos a encontrar más insultos. Y acá, mirá qué interesante, acá Gorrovín nos dice, Mitridates o Mitridates, fue el primero, ja, ja, ja. Y bueno, volvimos a Mitridates y Mitridates y con eso terminamos el programa como lo empezamos. Así que sin más, Seba, creo que nos tenemos que retirar. Y bueno, y hasta la quincena que viene.